Vale Vale, ahora sí He tenido que hacerlo manualmente, por eso he hablado durante la intro ¿Qué pasa gente? Hola, estamos en Twitch Vamos a jugar al principio de Persia del principio fin A ver qué pasa Pero no veas lo mal que va el puto Ubisoft Joder El Ubisoft Connect este de los cojones He tenido que hacer milagros para poder ver el juego En el puto OBS Vale, empezar partida Partida nueva Exploración o guiado Explorar el mundo sin hacer información en el mapa Elige este modo si quieres descubrir el mundo por tu cuenta Los iconos del mapa muestran la posición del siguiente objetivo Las rutas disponibles y las bloqueadas están marcadas Elige este modo Nah tío, son cobardes Novato, guerrero, héroe Vale, los enemigos pegan más Y el entorno pega más Pero la vida es la misma Vale, voy a jugar en héroe Ok Vengan a Twitch y dennos dinero, exactamente Hacía 30 años que no llovía Y las llanuras de Fars Antaño fértiles Se habían vuelto tan áridas Como el desierto salado De Lut A unos pocos tiros de flecha de Persépolis Los guerreros Kushan Sedientos de sangre y llegados de oriente Atacaban Persia Los soldados persas defendieron su tierra A cualquier precio Gente, se escucha bien Bien de audio Ardashir resistía heroicamente Pero sus hombres caían uno tras otro Anahita reunía sus últimas fuerzas para la batalla Para Ubishka El general Kashan La victoria estaba cerca Aunque La historia tomó un rumbo distinto Los siete inmortales Eran los mejores guerreros Del reino Para los latinos Tienen que estaros sangrando los oídos ¿No? Se convertiría en una leyenda ¡Fredo! Dios ¿No? ¿Os gusta la voz? ¿Dónde? Tienes razón, Gerizate Es cierto Es a nosotros A los que nos molesta más el latino Que a los latinos el español Curioso, ¿eh? Los inmortales ¡Adelante inmortales! ¡Dale! ¡Reina! ¡Mira a Fredo! ¿Por qué acabo de hacer un moonwalk? ¡Fredo! ¡Qué estilazo tienes! ¡Vámonos! ¿Mapa o algo? A ver, empezamos aquí, ¿no? Pulsa para saltar Bien, tutorial, ¿no? Simple Se ve muy bonito, chicos Se ve bien FPS, todo Hemos empezado con un estilo Con un moonwalk de puta madre Eh... ¿Qué es por aquí abajo? Qué guapo Que cuando saltas hacia atrás Ah, mira Puedo correr Toma Toma ¡Qué rico! ¡Sí! Soy el Rashabar Vale, puedo sprintar Estamos jugando un héroe Difícil Mamacita ¡Oh! El parry ¡Tengo parrys! A ver, parry Coño, me han reventado Bueno, no es tan fácil hacer el parry, ¿eh? Voy por el 100% No creo O sea, intentaré sacar todo lo posible Explorar todo el mapa y demás Pero si me dejo cosillas muy secundarias Recuerda que tengo que pasármelo entre hoy y mañana, Henry Tengo dos días para pasarme el juego ¡No te detengas, Sargon! Hay que acabar con esos arqueros, Kassan Es el que flipa, ¿no? Se ve muy bien A ver el inventario Objeto de misión Regalo de Anaíta La regalo... No, la general Anaíta Acogió a Sargon cuando era pequeño Le enseñó el arte de la guerra Y lo convirtió en un luchador Que es hoy En su octavo cumpleaños Su tutora regaló un collar Con un amuleto Para protegernos de los espíritus malvados Y lo otro son objetos del saber No tengo nada, ¿no? Personaje Kais y Laila ¿Por qué me sigue marcando como que hay algo? Que no he leído Porque me lo quiero pasar entre hoy y mañana, Godvick Tema de tiempo ¡Vamos a parry! A 47, cállate ¡Yas! ¡Oh, que tengo varios ataques hacia abajo también! ¡Qué rico! ¿Qué hago aquí? Ah, vale Este tío es un bestia, ¿no? Vale ¿Qué es eso? Ah, vale Ya me acuerdo Warthaus Me acuerdo de eso, hijo de puta La rata Puedo rebotar de las paredes Fantástico Mira para allá Oye El personaje Se mueve Que flipas de bien Es bastante gustazo Muerte ¡Ay, Dios mío! Los inmortales No permitáis que atrapen al general Uvisca Es guapo, Alfredo Cuidado Los ataques de emerarios Ojo amarillo Ofrecen una oportunidad especial Bloquea para activar un contraataque vengativo ¿Ese es colega o es malo? Ah, no, es bueno Ya Su general no estará lejos Yo me ocupo Toma, la necesitarás ¿Qué me ha dado? ¡A una poti! Le falta sangre al juego Bueno Puede ser un juego para toda la familia Con mayores de 13, ¿no? Ninguno de los prisos peres Ha sido un juego sangriento Nunca Siempre he tenido esa violencia justa, ¿no? A ver Los prisos peres Son juegos sangrientos ¿Sí? Joder, pues recordaba diferente, tío ¡Uvisca! Pues recordaba de otra manera Vamos para arriba Esto no se puede dodgear, ¿no? Vale Uff, chaval Hostia Te pones arriba Gente, ¿qué tal mi habilidad con los parvis? Vale, perdón Al detista Venga, ya He hecho parrequí ¡No! Eso no se puede dodgear Vale Típico Wage tutorial, ¿no? Nah, es muy fácil ¡Buuu! ¡Qué guapo! La muerte Ha venido a por ti Ahí querías que serían chorros de sangre, ¿no? Pfff Cabrón, que esto es para mayores de 13 El poderoso Simorg Protector de Persia Nos abandonó hace tiempo Pero si nuestros enemigos Intentan aprovecharse de la situación Descubrirán Que han caído en manos De los guerreros Más valerosos del reino Está guapo, buen comienzo Me encanta cuando los juegos empiezan así Con acción Y luego, pues Retroceden en cuanto a progresión y demás Tu personaje pierde las habilidades Lo divino Simorg honraba mi hombro Demostrando que confiaba en mí Para guiar a nuestro pueblo Hoy Yo Tomiris Reina de Persia Alabo vuestro valor y lealtad Inmortales ¿Qué pasa, Gustron, guapo? Baram Tus fuerzas y tú Habéis salvado una vez más al reino Hazar Príncipe de Persia Un paso al frente, Sargon Sargon soy yo, ¿no? Sí Que da la razón Todas las calles de Persépolis Se cantan tus hazañas Bueno, estaba el guapo Un poquito corto el juego ¿Sabes qué también me gusta por ahora? Que los diálogos son Los personajes hablan rápido No es como ¿Os acordáis de The Last Face? Que los personajes eran Bienvenido a mi morada Mi hija Ha desaparecido ¿Sabes? Aquí es Bienvenido No sé cuánto Verdadero placer conocerte Van como Más rápido Me gusta Y son cortos El The Last Face me encantó Pero los diálogos eran súper largos Porque los personajes hablan muy lento Gracias Príncipe Hassan Dejémonos de títulos honoríficos Y conozcámonos en circunstancias menos formales Uy, está aquí el tema Como quieras Hassan Objeto clave Fajin real Conseguido por Tomiris Reina de Persia La más elevada de las decisiones honoríficas Reservada en los guerreros más valientes No, no es malo que sea El puto que erísate Hemos ganado gracias a ti, Rashabar Me alegra que estés en nuestro bando Ten cuidado Dicen que el Rashabar trae ruina y destrucción No me creo esas historias He visto tu contribución en la batalla Con mis propios ojos Eso es Lo único que importa Perdón Me lo salta Tu nombre da esperanza, Persia Y es temido por el enemigo Tu fama te precede Tal vez Yo tampoco pedí ser príncipe Pero el destino ha hablado Y debo aceptarlo Hombre, pocas palabras, Alfredo, eh Somos los únicos inmortales que quedamos aquí Supongo que los demás se están relajando en la azotea La sala del trono no es lugar para algunos guerreros Ve con ellos, Sargon Enseguida me reuniré con vosotros Vale, fantástico ¿Qué hay que hacer? Eva Larga vida a la casa de Tomiris Arre a España, coño Eh... A ver Saber A ver, saber ¿Por qué me sigue saliendo como que hay algo en mi personaje? Ah, aspectos Hostias Por defecto Inmortal Alma del guerrero Gente, ¿cuál ponemos? Pechito descubierto Soso Menos soso Por defecto yo creo, ¿no? Hay que ver las tetillas, Alfredo Pecho descubierto ¿Qué pasa, Draconic? ¿Cómo estás? Vámonos Aún no tengo mapa Vámonos Estoy orgullosa de ti, Sargon Yo derroté a Ubisca Pero ambos salvamos Persépolis ¿Eso crees? Han muerto miles en el campo de batalla No nos quedan suministros Persia sobrevive a duras penas Los Kashan sin duda volverán ¿Consideras eso una victoria? Yo dejé que el orgullo se me subiera a la cabeza El viaje de un guerrero siempre está en progreso Y cuando ya no queda nada en el camino El guerrero se pregunta ¿Qué hay en el extremo de mi espada? Lo sé ¿Ya sabes la respuesta? No la descubriré esta noche Tal vez un trago ayude Ven con nosotros Gracias Pero tengo otros asuntos que atender Tienes lo necesario para convertirte en uno de los mejores, Sargon Lo sé Solo hay que verme Vale Esa es la waifu Esa es la que nos entrena Es nuestra big boss No, es nuestra de boss Perdón No sé dónde debo ir Ah, no puedo hacer esto, creo A ver Ah, sí que puedo Hostia, el desplazamiento Madre mía, qué gustazo Pero espérate un momento Me he dejado un camino abajo, ¿no? Espérate un momento, Fredo Tira para atrás Ah, por aquí no puedo ir Que sí, larga vida Que sí, larga vida Que sí, larga vida Que sí, larga vida Ah, qué gustazo ¿Puedo subir arriba? No Creo Que el príncipe Hassan podría ser mi hijo Oroth, no digas tonterías No se parece en nada a ti Es que ha salido a su madre Oroth, no eres su tipo ¿El tipo de quién? Ah, al fin el chico ha decidido venir con nosotros El héroe del día La nueva Yo te lo siento porque estamos retratos Pero, ¿dónde pongo la cámara? Así que ahora te juntas con la aristocracia, ¿eh? O comercias con tus espadas para convertirte en sátrapa Reíos todo lo que queráis ¿Quién ha matado a un general esta noche? No los alientes, Sargon Eso quiere decir que los has impresionado Tienes razón Estuviste impresionante Si quieres hablar más tranquilamente No estaré lejos Ey 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 Si quieres hablar más tranquilamente Ey ¿Varam seguía contigo? Sí Está en la sala del trono Estará recaudando nuestro pago ¿Qué pago? Artaban cobra en pergaminos Puedo irte, Menolias Bueno, callas un poquito ¿Y tú? No está mal, chaval No está mal ¿Cómo que no está mal? No nos importa, ¿no? Que hable con todo el mundo Y escuchemos los diálogos Y la historia Y eso, ¿verdad? Sigue así Y tal vez algún día Aceptes un reto de verdad como yo Calla o te daré una buena Delante de todo el mundo Sigue soñando, chaval Ve a ver a Nate Te está esperando Agua es ¿Te seguirás acordando de nosotros? ¿Ahora que eres famoso? Intento mantenerme humilde Y descubrir qué hay en el extremo de mi espada Anda Parece que Anahita Te ha hecho pensar con claridad Más o menos A su manera Es increíble lo que hiciste Deberías estar orgulloso Todos lo estamos Uno de los nuestros mató al general Gashan Impresionante Si no fue para nada No fue para tanto Era malísimo Era el post del tutorial Relajaos Eres el orgullo del León Blanco Vaya pandas de inmortales Siempre habéis estado destinados A hacer grandes cosas Y ni hablemos De la valentía de Sargon ¿Este quién es? ¿Dónde está? Hemos hecho de la ciudad Un lugar seguro La gente vuelve a estar en paz ¿Dónde está el del parche? Aquí hay tres Todo esto es muy bonito ¿Pero podemos ir a celebrarlo ya? Nuestro sitio habitual Nos invita a comida y bebida Varan Ven con nosotros No me lo perdería Varan Han secuestrado al príncipe Hassan Secuestratores Seguro que siguen en el palacio Ponte al frente Sargon Puede que hayas sido el último En hablar con él Bien Un poquito de movida Ahora empieza Príncipe Hassan ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué loco! ¿Ese delay? ¡Deléame esta! ¡Anda! ¡Está muerto! Vale ¡Me tengan que flipas! ¡Toma! ¿Dónde vas? ¿Qué tienes? Vale Supongo que es por aquí ¿No? ¡Oh! ¡Super Saiyan! El Astra es la energía sagrada Que arde en todos los seres vivos En combate Los mejores guerreros Pueden controlar su Astra Y intensificar su luz Para usar habilidades excepcionales Los ataques de Sargon Generan Astra Mientras que el daño recibido Los disipa La acumulación de Astra Se muestra en un medidor En la parte inferior ¿Vale? Cuando el medidor está lleno Podrás usar aumento de Astra Que consumen diferentes cantidades de Astra En cuanto a tu diamante pulsado El X Para usar el primer aumento ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Eres raza! ¡Qué guapo! Tío ¿Tenéis delay en el ataque? ¡Me está tocando los cojones! ¡Ahí va! ¡Coño! ¡Qué hijos de puta! Es que no puedo con el delay ¡Que me matan! ¡Que me matan tú! ¡Cáte abajo! ¡Cáte en el piso! ¡Por favor! ¡Oma! ¡Que me muero tú! No quita mucho parece ¿Cuántos hay, tío? ¡Ojo de ti! ¡Dios! ¡Qué pedazo de combo! ¡No tengo más potis! ¡Casi palmo! ¡Canajita! ¿De qué va todo esto? No entran mis planes matarte, Sargon No te metas Aparta de mi camino ¿Qué ha sido eso? Es un niño ¿Es un niño quien? ¿Yo? Te encontraré, Hassan ¿Qué cojones? Esa técnica de espada No es una floritura Segundo boss tan pronto ¡Socorro! No tengo vida Los ataques imparables No se pueden bloquear Vale, gracias Vale ¡Dios! ¿Y qué hago para aquí? Ah, vale Sí No No, parry ¿A que te mato parrys? Para vosotros los jugadores Claro No me he esperado El primer golpe La pida es prevenido Anahita ¿Qué está pasando? Sargon, ¿quién era? Me pareció ver a Anahita ¿Está implicada? Sí Lo está Sin duda Baram Reúne a tus fuerzas Debéis ir al monte Cap de inmediato En busca del príncipe Hassan Ardashir y sus soldados están de camino Necesitamos ayuda Nos fallaremos, majestad Traedlo Traedme a mi hijo Por ahí cabe ya Pero es que no quería perseguirlo No quería trabajar el tío Es como Alfredo Leí del mínimo esfuerzo La vieja ciudadela Anahita llevó al príncipe Hassan más allá de estas puertas No comprendo por qué Anahita ha hecho algo así Sargon Tú la conoces mejor ¿Qué opinas? No tiene ningún sentido Siempre ha sido leal Quiere tomar el poder para ella ¿Qué intentas decir? El Simorg ha desaparecido Pero ese dios tan poderoso vivía en el monte Cap Y puede que siga ahí El Simorg siempre ha nombrado a los futuros reyes y reinas ¿Qué pasa, cubano? Puede que Anahita desea recibir la bendición del Simorg ¿Pero por qué secuestrar al príncipe Hassan? Lo necesita Las puertas del templo del Simorg solo se abren para los miembros de la familia real Ha perdido la cabeza Nunca conseguirá la bendición del Simorg así No podemos saberlo El Simorg podría estar debilitado En cualquier caso El príncipe Hassan está en peligro Lo matará cuando ya no le necesite Inmortales Seguidme Ayudaremos a Ardashir y encontraremos al príncipe Yo creo que nos enfrentaremos a los inmortales tarde o temprano A todos estos Ven a mí Se volverán malos por algo Los corromperán o algo así Ya verás Apuntadlo Misión principal perdido en el monte Cap Oye, habrá salas secund... Eh, perdón, salas ocultas y cosas así Eh, respeta Aún no tengo minimapa, tío Personaje Azra A la magia A ver, sistema La noche en que Persia celebra su victoria contra unos enemigos temibles La general Anaíta Hasta entonces leal a la corona Secuestra al príncipe Hassan La reina Thomiris Envió a los inmortales del Monte Cap En busca de su hijo Y heredero Viejo camino real Habrá que conseguir un mapa El Monte Cap La más sagrada de las montañas ¿Ya habíais estado aquí? No, aguantéis todavía no, hueco guato No creo que lo haga De todas formas No, pero he leído sobre este lugar Aquí se alzaba el palacio del rey Darius Darius Religión, medicina, astrología, geometría, álgebra Todo el saber se reúne en este lugar Y todos podían acceder a él El Monte Cap albergaba una gran ciudadela del conocimiento El orgullo de toda Persia ¿Y? ¿Qué ocurrió? Nadie sobrevivió para contarlo Y pensar que el príncipe Hassan está atrapado en todo esto A saber qué nos espera Vale Si le vuelvo a hablar, ¿qué me cuentas? Algo distinto A saber qué nos... Vale Oye, ahí arriba hay algo, ¿no? Eh, ahí arriba hay algo No tengo minimapa No puedo marcar nada Ah, no llego Aquí arriba Ahí hay algo No, al dedo tampoco Con el cruzado no me he jugado todavía Me falta tiempo Ha salido la nueva season del LOL y me he enganchado ¿Qué brujería es esta? Soy una guerrera, no una hechicera Se ha detenido en plena caída Es como si el tiempo se hubiera detenido Está guapo los decorrados, tío Los paisajes volan un montón Gente, recordadme que al principio del templo hay algo Recordadmelo, ¿vale? En una plataforma superior Aquí podemos bajar Vale, esto no se puede abrir Algunos agujeros en el fondo que son transitables Y mueves el joystick hacia arriba No, saldría la marca, supongo En plan, dale hacia arriba, ¿sabes? Mira, aquí también hay algo Pero no puedo llegar Ahí también hay algo Hay muchas cosas ¿Qué pasa, Kyoshi? No bajéis la guardia El príncipe no estará lejos Algo no va bien Procedamos con cautela Claro, Menolias Puedes correr de sombra en sombra Como una animaña asustada Hablo en serio, Orod En este lugar hay una presencia extraña Yo también la siento Solo hay una forma de averiguar ¿Qué pasa? Ja, ja, ja Entonces vamos No, porque tú te refieres a entradas Puertas, ¿no? Que accedes con el típico Mover hacia arriba Para que el personaje vaya hacia el fondo Ahora tiene la hora Que muere para protegerte En aquí un momento Parece un poco brown el tío, ¿no? Poner el pechito por nosotros Baram Es Asad Un hombre de Ardashir Por el estado del cuerpo Murió hace tiempo ¿Cómo es posible? Si saliera un poco antes que nosotros Aquí nos somos bienvenidos No bajéis la guardia Encontraremos al príncipe y a Anahita Vamos al este No iremos juntos a ninguna parte Solo me retrasarías ¡Qué borde! Ve por tu propia cuenta Eres una borde Mira, ahí también hay una cosa Para subir La La Esa La bandera ¡Dios! Ah, mira Ya empiezo a ganar cositas Cristales Mira, aquí hay algo ¡Uh! Cerrado ¡Ay, qué parri Te acabo de hacer! ¡Qué rico! Vale Eh, un momento Los cristalitos van a ser lo típico Bueno, para subir habilidades Y esas cosas Aquí hay algo Mira, por allá abajo hay algo Y por aquí también ¡Eh! Gente Espérate ¿Quieres cargar el ataque fuerte, por favor? No A ver si me acuerdo que eso está ahí ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué puta casa! ¡Dios! ¿Qué os está apareciendo el combate? Es la polla, ¿no? Ahí va Ahí va ¡Qué rico! ¡Un momento! ¿Esto es una puerta secreta? No, no Nada Mira Mira Mira, hago una cosa ahí Para subir Ah, sí Espera un momento ¡Ah, hacia arriba! Vale Espérate ¿Cómo coño es esto? Perdón Perdón ¿Cómo es esto? Ah, en diagonal Vale ¿Y si voy para allá? Nada Vale Vale, cristalitos Poderoso Simurg El Simurg Ave del conocimiento Posee la clave de toda la verdad Es el guardián del tiempo Y el destino que mantiene El equilibrio de todas las cosas En sus plumas Ya es un poder infinito Su vuelo protector Trae paz y prosperidad a Persia Aquellos que tengan la suerte De ser tocados por su sombra Quedarán eternamente protegidos De las fuerzas del mal Y la desgracia caerá Sobre cualquiera Que intente hacerle daño Que los poetas canten sus proezas Que los filósofos mediten Sobre sus enseñanzas Que los guerreros Obtengan su sabiduría Eh, ¿había algo más? No Déjalo abajo Vale, camino por arriba Joder, como soy con los parries Intratable Estoy intratable con los parries Tío Uh Vale ¿Me he dejado algo? Eh ¿Qué hijo de puta eres? Ahí hay para subir No puedo llegar ahí No puedo llegar ahí Doy mucha vuelta Perdón Vale, aquí no se puede hacer nada No se puede abrir eso Intento, ¿no? Ay, no llego No llego ahí Vale ¿Se oye un camino? ¿Puedo ser? Que le voy a hacer parry Incluso las explosiones Qué guapo Toma Muere, coño No, en serio Muy hacia abajo Hay como unas Mira, hay un Esto Algo que me guía Hacia ahí abajo ¿Y aquí? Aquí no hay nada Por ahora Otra plaquita del conocimiento La protección del Simur El Simur es la justicia Y la medida de todas las cosas De las llanuras de Fars Al valle del Nilo La sombra protectora Su majestuoso vuelo Templa el calor Prodigado Por Mitra ¿Qué significa prodigado? Las espigas de trigo Cebada Aegilops Y escanda Maduran sin secarse Las cosechas prósperas Alimentan a las personas La felicidad y la fortuna Arreglarán Mientras sus alas Adorna y el cielo persa ¿Esto qué es? ¿Qué estáis haciendo aquí? Este lugar es demasiado peligroso Para una niña No te preocupes por mí Conozco la ciudadela Mejor que nadie Sí señor Gracias Gracias por esos 100 bitazos Por cierto Tengo el chat Por delante De las alertas Y creo que lo voy a poner Así Esperate un momento Creo que lo voy a poner así Creo que así está mejor Muchas gracias Goliat Por esos 100 bitazos Qué grande Dame más Dispersado No, no, no Así que solo tienes que ponerte Bajo sus hojas Cuando necesites Recuperar fuerzas No Lo que he hecho Es poner las alertas Por encima del chat Alguien puede donar Otros 100 bits O 500 O 1000 O regalar 10 subs O algo así Una alerta La que sea Para comprobarlo Oye Dices que conoces bien Este lugar Estamos buscando A unos soldados Como nosotros Nuestro príncipe Está en manos de Ana Una general ¿Has visto Alguien así? Un príncipe Hace muchísimo tiempo Que en este lugar No se ha recibido La visita de ningún príncipe Solo te he visto a ti Bueno Si has perdido A tu amigo En el monte Cap Vas a necesitar Un ojo del errante Ojo del errante ¿Qué es eso? Un mapa Porfa Un objeto muy antiguo Y poco común Toma Es para ti Ojo del errante Este ojo de cristal Mágico Conceda a su portador La habilidad De cartografiar Todo el monte Yo ya Yo ya Ya está Yo ya Eh Como puedo alejar Vale Mira Podemos poner marcadores ¿Qué tipo de marcadores? Una trampa Interrogante Vale Pues vamos a poner aquí Interrogantes 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 Y seguramente Me he dejado cosas Te voy a enseñar Un buen truco Para recordar Los lugares Del monte Cap ¿Qué pasa Romy? Sí, sí Te voy a dar marcadores De todos lados Fragmentos de memoria Te permite capturar Imágenes del monte Cap El monte Cap Está repleto De pasadizos Y tesoros Aparentemente inaccesibles A los que podrás acceder Conforme desbloquees Nuevas habilidades Es importante que memorices Todos estos lugares Usa los fragmentos de memoria Para capturar una imagen Del entorno Que se guardará automáticamente En el mapa No olvides capturar Imágenes de todo Lo que te rodea Con frecuencia Para añadirlas al mapa Y poder volver En otro momento Buah Que maravilla O sea No solo puedes poner Marcadores Sino que puedes hacer Una captura ¡Hostias! ¡Qué locura es esto! Esto no lo ha hecho Ningún otro metroidvania En la vida Hacer Un marcador Con foto Para que tú veas Y digas A ver ¿Qué había aquí? ¡Ah! Mira Había esto ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Gracias, señorita No sé ¿Cómo te llamas? Me llamo Fariba Fariba Yo soy Sargon Guerrero de los inmortales ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? Suena muy interesante Bueno, Sargon Seguro que nos volvemos a ver En el monte Cap Compartiré mis descubrimientos Contigo cuando pueda Pero necesitaré Cristales del tiempo Los que quieras Cristales del tiempo Bienvenido al monte Cap Los que me toman los enemigos Los cristalitos Las vasijas Entiendo, ¿no? Eh... Interactuar Esto solo para guardar Y curarme Vale Yo dije, bueno Igual subo de nivel O algo, ¿no? ¿Qué pasa, Chandra? ¿Cómo estás, tío? Un abracito ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo de la gran puta! ¡Me acaba de reventar! Escúchame Mi habilidad con el parry Es una barbaridad, ¿eh? No me cagan potis Oye, ¿cómo puedo recuperar las potis? Supongo que los árboles Nada más ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Por qué se pone así? Ahí va ¡Ah! ¡Que me muero! Oye, que me muero, loco Ah, me cura un poquito ¡Ey! ¿Qué hay aquí, chicos? ¿Qué hay aquí? Una pared secreta No se me escapa ni una, ¿eh? ¿Qué coño es eso? Estoy intratable con los parrys, eh Estoy intratable con los parrys Es un sagrado Por querer arriesgar Pero es inmortal ese bicho Buen parry, ¿de qué? Le echo 10 parrys seguidos No quiero ni una palabra Ni una palabra quiero, ¿eh? Oye, si contáis las muertes vosotros No va a haber más de 3 Yo os lo digo ya Ya está No va a haber más muertes A ver, ¿puedo subir por aquí? Ah, mira, un cristalito Voy a insar la secreta aquí ¡Ay, señor! Ok Aquí no puede ser nada ¿Por qué se pone el tiempo así, raro? Ok Eh, Hydra Segundo intento Bueno, quimera, perdón Es una quimera, ¿no? ¡Loco, muérete! Ah, que hay otra aquí Voy a jugar a los pussy Gente, voy a jugar a los cagados Sube, sube O sea, ven pa' acá Ven, ven, ven Silencio ¿Sale secreta? No Es una mantícora Ey, mira dónde estamos Un atajo ¡Ay, mundo interconectado! Vale Pero los enemigos respawnean, entiendo, ¿no? Si toco el árbol Vale, que te den No tengo tiempo pa' ti Vale Ah, mira, puedo subirlo y bajarlo Para trepar Qué bueno soy ¿Sale secreta? No ¿Por qué hay algo? ¿Qué coño hay allá arriba? ¿Qué es eso? No Voy a poner aquí un interrogante No, espérate A ver Vale, tengo este camino Y tengo por la izquierda también ¿Por qué se pone el tiempo así? Perdón ¿Aquí arriba dónde, hijo? Vale Supongo que es por arriba A la izquierda Pero quiero ver que hay por aquí ¿Vale? Con cuidado ¿Será por aquí o por arriba? Las profundidades Hostia Va a ser por arriba, ¿no? Gente, vuelvo y hablo con el pavo ese Oh, coño Pavo He pillado Coleccionable, espejo Está agrietado y desgastado Presenta una inscripción parcialmente legible Largo Corazón Reflejo Ah, mira la pava esta Hola Dime que has encontrado algún camino que lleve hasta el príncipe Hassan y Anahita No ¿Y tú? Parece que evitaron las profundidades de la ciudadela Los rincones más oscuros están plagados de criaturas abominables Trabajo mejor en las sombras Y aquí no hay ninguna No corras riesgos innecesarios Gracias por la advertencia, Ragen Vale, creo que voy a volver arriba, ¿vale? Es que me da mucha curiosidad saber que me he dejado O sea, porque alguien me ha llamado Me ha dicho, eh, arriba Así que Espérate ¿Puedo quitar este marcador? No Me dijo cagón Vamos a ver qué hay aquí arriba Quieto, 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 quieto Ah, cuando se pone así Es como un recuerdo, una cosa, ¿ves? Llevada al príncipe a la puerta del Simorg Anahita No le hagas daño Si quieres recuperar al príncipe, ven a buscarlo ¿Y esta hija de puta? ¿Esta tía por qué es una hija de puta de repente? Si se veía colega Anahita estaba aquí Está llevando a Hassan a la puerta del Simorg Quizá Artaban tenga razón y quiera hacerse con el trono ¿Y esa cosa de ahí arriba? ¿Qué es? No lo sé Pero debemos destruirla para llegar a Hassan y Anahita Desde tan lejos Ninguno de los dos podrá conseguirlo Quizá Menolias pueda ayudarnos Varam lo envió al este para investigar el bosque Intentaré encontrarlo Bien, buscaré otro modo Vale Qué rápido van los diálogos Me flipa, tío Vale, tenemos camino por aquí Mira, hay camino por aquí ¿Qué es esto? Aquí podemos recargar las flechas Nos darán un arco Parece ¿Y por aquí hay algo también? Buah, por aquí también hay algo Madre mía Vale, aquí no se puede hacer nada No, voy a poner Fotos, ¿no? Mejor Vale Mejor con fotos Escúchame Facu no había creado un comando Para el de las De las faves Que era muerte ¿Qué me voy a sentir? Lover, ¿cómo estás? El pal world me encantó Me gustó mucho De hecho Me gustaría jugarle Pero quiero terminar este ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Tiene que ser algo, ¿no? Voy a poner aquí un secretillo Voy a hacer otra foto aquí Vale Sí, el marcador con fotos Es una pasada Esto es una locura Uy ¿Esto qué es? Ah, mi muerte, ¿no? Mi muerte Sí El pal world me gusta un montón Interactuar Aquí hay un árbol Aquí hay un árbol, creo Refugio No hay un árbol por aquí Por abajo, seguramente Ah, que hay Ah, vale Sí, lo de los marcadores con fotos Lo van a copiar todos los metro y beni Que vengan a partir de ahora Ya verás, seguro Es una mecánica muy buena Es una mecánica muy buena Desafíos Práctica libre ¿Sabes algo de los demás, Sartaban? Algo Pero no creo que pueda ayudarte Oroth pasó a todo correr Me dijo que había visto a Tisbos de Menolias luchando Y que iba a buscarlo Menolias puede apañárselas por su cuenta Sí Eso fue lo que le dije En cualquier caso, Oroth le cubrirá las espaldas ¿Qué es esto? Desafíos Ataque estándar Lanzamientos Ah, me dan recompensas A ver, vamos a hacer uno Ataque estándar ¿Onda? Calentemos un poco y repasemos los conceptos Otra vez los conceptos La práctica no ponte en posición Ah Y aquí me recompensan Vale, como normal Boom Muy bien Recuerda que puedes redirigir el siguiente ataque El último ataque empujará a tu op... Redigirlo A corto alcance El barrido funciona muy bien contra enemigos pequeños A ver Ah, bajo X ¡Hala, qué guapo ese combo! Ey, este me mola este combo Un enemigo que está en el aire no podrá contraatacar hasta que vuelva a pisar el suelo Aprovechalo Es perfecto para detener a enemigos ágiles Ok Hacia arriba Recuerda que avanzarás un poco con cada ataque Si quieres mantener la distancia El barrido te permitirá mantener la posición Jeje Esto no se ajusta a tu estilo Pero algunas situaciones pueden requerir que tomes este tipo de precauciones ¿Precauciones? ¿Qué precauciones? Justo a eso me refiero ¿Qué registro? Ah, mira, puedes ver lo que han dicho antes En plan, ¿qué ha dicho? Y pones el registro Salir Y me ha dado 50 gemitas Ah, mira, y podemos hacer todos los demás poco a poco Práctica libre Aquí puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Nada, salir Vale, 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 vale Mira, ahí hay algo Vale, fotito Pero tío, puedes hacer un número limitado de fotos, ¿eh? Por lo que estamos viendo Mira, me quedan 11 fotos solo Puedo hacer un número limitado Qué pena que puedas hacer un número limitado Me gustaría capturar todo lo que me dé la gana Uy Toma esto Toma esto Sus propiedades únicas te ayudará Ten en cuenta que son muy valiosos Y solo pueden cambiarse en los árboles guac guac Los usaré bien ¿Qué me ha dado? Un amuleto desbloque Uh, amuleto Aumenta eligeramente la salud máxima El aumento de salud adicional solo se puede regenerar en los árboles guac guac Equipate con tus amuletos en un árbol guac guac Vale Bienvenido Bienvenido Estos amuletos son muy antiguos En Persepolis hay magos que elaboran medicinas Los del monte kaf poseen habilidades superiores Cuanto más tiempo permanezca el monte kaf atrapado en esta paradoja temporal Más olvidaremos sobre nuestros conocimientos y nuestra forma de vida Vale Comprar Pétalo del árbol Soma Pétalo de la médica flor de la inmortalidad del árbol de Soma ¿Y esto para qué sirve? Porta amuleto Aumenta en uno el número de amuletos que puedes llevar Antigua moneda Reduce ligeramente el daño del efecto veneno Mejoras A ver Una poción adicional Vale, me cuesta 500 Eficiencia Ah, eficiencia de poción Para que me cure más Vale, no voy a gastar nada todavía Vale, maravilla, 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 maravilla Arbolito Amuletos Ave de la prosperidad Hoy es un sonido especial para indicar que hay un cofre o un objeto escondido a las profundidades Proximidades, profundidades por la cara Ah, puedo ponerme ambos ¿Por qué? Uno de tres Vale Hay más camino por aquí Ah, mire un pajarito, me está siguiendo No, si no se puede odiar Dios, que guantazo me ha dado Lo que muérete ya, ¿no? Madre Tiro Por aquí no es Por ahí no es Espérate, ¿puedo recuperar mis cosas perdidas? No Y esa paliza que me ha metido ¿A santo de qué? Oye, vamos Sí, estaba piando donde el hacha Pero no quiero ir por ahí todavía Cuando pase por ahí Vale, cerrado Ciudad alta Oeste Ahí no puedo llegar ¿Puedo marcar? Ah, mira Caes desde arriba, seguro No es una sala secreta Aquí tampoco Ajá Mira, por esto no lo he marcado Se veía la legua Que caías desde arriba Ahí hay, ahí hay algo A ver, relájate ¿Cómo era el combo ese? Ah, que también me hace parry Joder Pero, me cago en Dios Los enemigos son durísimos Loco Pero, ¿qué pasa? ¿Es un boss esto? Tío Eh, sonidito, ¿no? Sí, estoy grabando para YouTube Ah, mira Esto es lo que está piando Dibujo arquitectónico Diseño un prototipo de elevador Con plataforma y contrapeso ¿Eso es lo que he piado? Sí Vale, por ahí vine Los enemigos son durísimos, tío O eso Me cago en Dios O eso No tengo que ir por aquí yo todavía Ah, espérate un momento ¿Muro secreto? No ¿Muro secreto? No Ah, mira Para abrir Atajo, ¿no? Está piando Ciudad baja ¿Ya no pía? Está piando aquí No sé por qué está piando ahí Aquí también Me va a volver loco Ah, mira, cofrecito Amuleto Puede que pilla la palanca, ¿no? Cuatro estrellas Aumenta ligeramente el daño de todos los ataques cuerpo a cuerpo En el aire Equípate con tus homiletos en guac guac Vale, pues por aquí nada Para arriba tampoco se podía ¿Por dónde es ahora, entonces? Por aquí no se podía ir, ¿verdad? Aquí hay una flecha Ahí arriba No se podía hacer nada Hacia abajo, quizá Ay, qué poca Hay rápido Qué maravilla Ciudad baja ¿Puedo bajar? No Vale, puedo ir por aquí Donde me reventaron la putísima cara Refugio, viaje rápido Puedo ir por aquí, creo O por las cloacas Vuelve a pillar Ah, mira, lo señala Me señala esto, claro No voy a interactuar con esto todavía Te quiero mucho, pajarito Que hace pipí Vale, por ahí arriba no puedo ir Y por aquí ¿Por qué no podía seguir? Ah, no podía seguir por esto, ¿no? Por el abismo Pues hay que ir por las profundidades Vamos, señores Por las profundidades Creo que me va a volver loco Piando Ah, se muere de un hit Espérate, no Hay un panal allí Un nido Le estoy dando Le estoy dando, gente Sí No, me he caído Uy, qué asco Porque me estoy muriendo Estoy en la mierda Más absoluta, tío Estoy en la mierda Más absoluta Tenía veneno No me di cuenta Ahí está Me, 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 me muero, eh Pero, pero, pero no lo sabe En serio Hostia puta Y empiezo aquí ¿Dónde vas? Pero no me pongas aquí tan lejos No me tires tan lejos, tío La dificultad es tocha En este juego No, por aquí no era Y se marchó Así que Me hace falta pociones Me he muerto cinco veces Y a su arco le llamo Vale, me he dejado algo por aquí Mira, que hay un camino también Ah, pero está cerrado Entiendo que el veneno Me lo puso el mosquito, ¿no? Pasando los mosquitos, gente Vale Bien, ¿no? ¿Qué haces? Pero, ¿por qué no les doy? Vale Qué asco ¿Qué coño es esto? ¿Una rata? No me envenenes, tío Joder Joder Me cago en Dios Es que te quitan toda la vida Otra rata Oh, no voy a por ti Me vendría bien un arbolito, ¿eh? No te creo, tío Contra dos a la vez Un arbolito, porfa Donde poder recuperarme No quiero morir Bueno, espérate Voy a cargarme al otro Él no se muera al tocar el veneno Por favor Por favor, sal Me cago en tus muertos Vale Ya está, vámonos Tierra o derecha Tierra o derecha A ver, derecha Un arbolito, por Dios Un arbolito, por Dios Vale Vale, secreta Estoy sufriendo Es que, a ver Lo que estoy sufriendo Es más que nada Porque si me muero Nos van a tirar Para arriba Otra vez Me pego un tiro En los huevos ¿Qué es esto? Objeto valioso Lingote damasceno azul Metal poco común De tonalidad azulada Se utiliza como material De refuerzo Técnicas estradas Que aún se usan Algunas forjas Esto para mejorar la espada Anda, mira dónde estamos Buah, mira dónde hemos llegado Hostia, podríamos Ir aquí Vale, creo que Voy a subir, ¿no? Descansamos ahí Lo tenemos más cerca Es que morir ahora Va a ser una jodienda brutal ¿Dónde está? Vale, aquí para abajo Ah, pero que hay peña, ¿no? ¡No! Es que no te puedo creer ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Vale, hagamos una cosa Me puedo comprar una poti extra Bienvenido Vale, una poti adicional Está bien Vale Quiero descansar en esa Porque está más cerca Pero bueno Tampoco sé cuánto De cerca A ver, yo entiendo Que es por las profundidades Tiene que ser por ahí Tú, pero es que Yo no esperaba La dificultad del juego, ¿eh? O sea, yo no esperaba Morir de dos golpes Sinceramente Y que no haya Que no haya puntos de Checkpoints Cercanos O más formas de recuperarme la vida En verdad me han jodido, ¿eh? De los dodges de los enemigos Vale Estoy bien La rata esta Y toco el veneno, tío Estoy fuera, ¿eh? Y me vuelve a dar Gente ¡Ay, señor de mi corazón! De verdad Este juego es peor que el no Este juego es peor que el no No puede ser tan difícil, tío ¿Qué estoy haciendo mal? No puede ser tan difícil ¿Qué coño pasa? Los enemigos son durísimos Cuando supuestamente Tienen la misma vida En esta dificultad ¡Joder! Baja la dificultad Antes muerto que bajar la dificultad Antes muerto Baja la dificultad de perdedores Me mire con speed runeo Atento, ¿eh? Me mire con speed runeo Ya toca el veneno Oye, lo del veneno Es una cosa seria Vale, creo que hay que ignorar Los enemigos Hay que ignorarlos Hay que ignorarlos completamente Hasta conseguir al menos un ¿Cómo se llama? Un arbolito de esos ¡Coño! Joder Ahí estamos Buen combo Ahora va hacia arriba Bien ¿Aquí qué hay? Anda ¿Esto qué es? Pico de Astra Crea una onda de Astra giratoria Que incapacita a los enemigos Es muy eficaz Cuando Zargon está rodeado El final del movimiento No se puede interrumpir Solo se puede activar Desde el suelo Vale Ok Me sirve Joder Pero es que toco el veneno Cuando quiero saltar Perdón Ya estoy sin potis Ey, ¿qué coño es eso? Jerjes Jerjes no era el dios persa ¿Qué atacó a Esparta? Anda Vale, por ahí no es No te creo, tío ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Ay, por aquí no es, tío Por aquí no es ¿Cómo bajo por ahí? Le puedo hacer parry o algo Estoy sin vida ya No hay más caminos, tío Por ahí no se puede Por aquí tampoco Por aquí tampoco Por aquí tampoco Ah, por aquí Creo que hay que ir por aquí ahora Voy a intentársele parry A la cosa esa Vale Tiene que ser por aquí Epa Te he visto Vale La inseguridad Estos pin... Estas salas así de pinchos No es muy Prince of Persia 1 Es como un guiñito, ¿no? Uy, ¿qué es esto? Profecía A ver, ¿me estoy dejando algo? Tío, el movimiento es la hostia Vale Es un atajo Tenemos dos caminos aquí todavía Vale, porque no se puede ir ¿Y por aquí hay algo? Otra profecía Que las arenas perdidas revelen la profecía La profecía del monte Kaf Un amuleto Aumenta ligeramente la potencia Del ataque cuerpo a cuerpo Con la salud al máximo Esto está bien Ah, vale Vas completando esto Ok Los coleccionables de las profecías Vale, vale, vale Te lo compro Hay algo más Allá arriba No sé si habrá algo, ¿eh? Pero bueno Voy por aquí ahora Otro de los hombres ¿Qué estás? Parece el de Chak Mira, parece el de Chak Ah, que da el chat ahí ¿Qué? En de Storvice Una noche Que ha durado 30 años ¿30 años? Este lugar es una cárcel No hay escapatoria Tienes que huir ¿Dónde están tus compañeros? Perdidos en la ciudadela Prisioneros del tiempo El cautiverio eterno los hizo enloquecer Y yo no tardaré en seguirlos No hay alternativa La muerte es la única forma De liberarse Libera a mis hombres Mis compañeros también te darán las suyas Cuando llegue el momento De liberarlos Los guerreros perdidos Misión secundaria Me ha dado su insignia Objeto clave Insignia de Persepolis Noyan era la mano derecha De Ardashir Una estratega respetada Y de renombre Pero prefería mantenerse Al margen del campo de batalla Siempre que le fuera posible Un cagao, ¿no? Buah, se viene puzzle ¿Qué? Cae agua por ahí Buah, se viene puzzle ¿No puedo llegar ahí? No Vale ¿Y ahora qué? ¿Cómo llego a ese? Ah Joder, qué bueno soy ¿A cuál tengo que llegar aquel? Espero que me esté gustando Sí, me está encantando Un poco La dificultad Endemoniada Pero La dificultad Me está pareciendo Endemoniada Pero está guapo Eso está guay Me pica Uh, se viene puzzle No Esto no se puede dodgear Uf No se puede dodgear ningún ataque Del pavo este Creo Uf Dios Si le he pulsado el counter No No Hostia Cambian los patrones de ataque Intentar de nuevo, obvio Ah, mira Aparejo aquí Qué guapo Aquí directamente Sin mucha complicación Me acuerdo La primera Hazme Hazme el otro ataque Que atacó el counter Coño No lo he hecho En serio Hazmelo, hazmelo Hazmelo, por favor Ahí está Que guapo, ¿no? Vente a lo del árbol Esto me lo venía la vieja Has encontrado uno de cuatro Recoge cuatro Para aumentar tu salud máxima Ah, pero esto Ah, vale Y así ¿No se abre la puerta, o qué? No hay nada más La movilidad es la hostia El personaje responde tan bien Si cometes algún fallo Es por tu culpa No por el personaje ¿Qué? Espera ¿Qué me está pasando? Espera ¿Quién eres? Un desaparecido Bosques ircanos Vale, pues Se nota que era por aquí No por donde antes Las profundidades Por las profundidades No era Atácame A ver A ver Ope Gente, ¿qué os está pareciendo El juego hasta ahora? ¿Cuál es vuestra opinión? No sé si sois de Metroidvanias Coño Qué mal lo he hecho ¿No? Genial, hijo No está difícil Ahí está Mejor juego desde el Child of Light Bastante top El Child of Light Eh, déjame pasar Un arbolito Gracias Coño, ¿y esta cabeza? Nunca he visto un árbol ¿Has visto un árbol guac guac? Los he visto por el camino Pero es la primera vez Que hablo con uno No No soy un guac guac Solo vivo en él En la ciudadela Hay muchos árboles guac guac Sus ramas no sirven de refugio Y a los viajeros También os resultan De gran ayuda Sí Ya me he dado cuenta Top 3 mejores metrobiales De la historia Hombre, quiero ver un poco más Antes de Estos árboles Siempre han estado aquí Sus profundas raíces Se nutren del Azra primigenio Que vibra dentro De todas las cosas Ahora El bosque sufre En medio de la maldición Una criatura venida De otro lugar Está causando Más desgracia Y desolación Toma esto Lo necesitarás Estamos hablando Que un top 3 Es ponerlo a la altura De Hollow Knight Y de Ori Están a la altura Por ahora me está gustando muchísimo Y lo que veo Es una locura Las animaciones Los combates El movimiento Hay que ver el backtracking A ver que tal Aliento de Bamam Creo una explosión Y una zona de curación Que permite recuperar salud De forma gradual Gracias Va a ser retroceder Los enemigos cercanos Solo se puede activar Desde el suelo Aumento de Azra De nivel 2 Me han pulsado L Y más I Para activar el aliento De Branam Cuando tu medirón Alcanzar el nivel 2 Ah que guapo Amuletos Ah vale Aumentar generalmente La potencia de ataque Por mi cuerpo Con la salud máximo Voy a poner este también Este no puedo ¿No? Azra Ah vale Ten cuidado Ten cuidado Sargon Es fácil perderse en el bosque Quédate un rato Refúgiate con nosotros Gracias por la advertencia El bosque se muere Esa criatura no hace más que comer y comer ¿No es la maldición lo que está matando el bosque? La maldición rompió el tiempo y el espacio Y formó una brecha por la que entró La criatura que no deja de comer Entiendo Una criatura no invitada Ha venido para aprovecharse de la desgracia del monte Caz Igual que los enemigos de Persépolis Puedo ocuparme de esto Eres muy valiente Vale Ese es el bosque de la zona ¿No? Hombre El mapa tiene que ser grande Oh Está la secreta Papi Básicamente porque el juego dura 20 horas ¿Qué pasa el bedroides? ¿Cómo estás? Entonces 20 horas son Muchas horas Para un metroidvania Estas tres vidas se entrelazan Oye Poco se habla de mi habilidad Para encontrar salas secretas Esto es algo que hemos comentado Desde The Last Fate Y no veo ninguno de vosotros Diciéndome que bueno eres, Heria Yo no habría sido capaz de encontrar esa habitación Pero ¿Cómo lo has hecho? No sé ¿Qué coño has hecho? Pero bueno Anda He probado Suerte Mira Envidiosos Anda ¿Cómo que esta vez? Esta vez Pero si acabo de llegar Sabía que la maldición del bosque Me estaba pudriendo la mente ¿Lo sientes? Algo malvado O vaciado de vida Este lugar El monte Caff está maldito Eso es lo que sientes Maldito No reconozco tu armadura No eres un soldado de Ardashir Surcamos los mares Para atacar el palacio de Darius Pero caímos en una trampa ¿El rey Darius? Pero si murió hace 30 años El palacio está abandonado ¿Tanto? Deprisa Busca a mi compañero de armas Me ayudará a salir de aquí No sé que puedo ofrecerte Pero te prometo que haré que valga la pena Ayúdame Antes de que se me siga pudriendo la mente Aceptar una misión Sí, ¿no? Este lugar no tiene nada de natural Date prisa Encuentra a mi amigo El desertor Encuentra a mi amigo Vale Qué guapo Fíjate O sea Por venir por aquí arriba Deslizarte por aquí Pum Misión secreta Qué flipe Estoy un poquito como loco Por mejorarme la La espada El daño Lo que sea Ya va tocando una mejorita de daño ¿No? Vale Por ahí arriba hay un árbol No puedo llegar ahí Ah, no llego, tío Ah, no llego, chavales Qué pena Vale, arbolito Gracias ¿Puedo seguir por ahí? ¿O podemos bajar por aquí? ¿Podemos bajar por aquí? Ah, lo que juego Es impresionante Mierda ¿Segretillo? ¿Aquí? ¡Oigo! Te pillo de casualidad Pocolín Dios Espera un momento ¿Cómo? Si he bloqueado No se puede bloquear Hostia, qué paliza me ha metido Ja, 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 ja ¿Qué pasa, Sega? ¿Cómo estás? ¿Qué vas saliendo? Qué paliza me ha dado Voy a probar esto el primero Luego veo venganza Contra ese pendejo No sé cómo ha acabado Ahí arriba Es espeluznante ¿Puedo bajarle? La temperatura está vieja Y desgastada Bola de cañón Proyectil de artillería ¿Cuántas muertes van, chicos? Ocho, ¿no? Eh Relájate No Eso no se puede doyar No Otra vez, tío Es que es tan rápido Diez pone el... Hostia, pues otra más Hay que ir por ahí Cuando te das cuenta Que es un brillo rojo Ya has intentado bloquear Y te lo has comido Pues ponerle a nueve, ¿no? ¿Cómo que once? ¿No eran nueve? ¿Por qué ponéis once? Coño ¡Otra vez! Hostia Es que es muy jodido Porque quería hacer parry Y es muy rápido Y me muero de dos golpes, tío Antes lo hice mejor No puedo terminar el combo No me deja terminar el combo Vale Bien, dolleado Por fin Me ha costado, eh Me ha costado Cosrón siempre Siempre quiso mucho A Villan Incluso encargó a Mortesa Que escribiese un poema sobre él Cosrón fue el primero En unirse al ejército Cuando vio que Villan Se había unido a las tropas De Ardashir Vale A la primera Realmente ha sido un poquito A la primera, ¿no? Las otras eran un poquito Como de Pues para mostraros Los ataques del tipo Y demás ¿Qué pilla el pájaro? Vale, cabrón ¿Qué coño? Ahí está ¿Qué está pillando el pájaro? Supongo que por aquí, ¿no? Ah, ya vi lo que está pillando Cabrón No puedo llegar, cabrón No puedo llegar Es allí, ¿sabes? Mira, es allí Creo Pero no puedo llegar, chicos Ah, me faltó un salto doble O algo ¿Te pasa algo que señala el pájaro? ¿Dónde? Ah, mira aquí Gracias Ah, sí Gracias, Mayeli Preciosa Está súper para aportar Un nuevo par de manos Como pide el bot de... Colmillo de Ehrlich Afiliado Y largo Con restos de sangre seca Gracias, Maylinda Por esos 22 mesazos Sí, supongo que conseguirás Una flecha En algún momento O sea, una flecha Un arco Perdón ¿Me estás vacilando? ¡Me está vacilando este gilipollas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! Vale, puedo bajar Epa Ah, Fariba Comprar mapa Esta es como la... El cartógrafo del Hollow Knight, ¿no? Que te lo encuentras por ahí y le compras el mapa Préstame tu ojo del errante Añadiré la información que he recopilado de esta zona Uh, qué rico que te marque el mapa Está bastante rico Está jugosillo esto Hola, Sargon Hola, Fariba Quería ver por qué muchas criaturas temen este lugar Parece que ha cambiado mucho Durante el solsticio, el bosque estaba lleno de canciones de celebración ¿Cuánto tiempo lleva el bosque envenenado? La reina del bosque llegó poco después de que el tiempo se resquebrajara Trajo la cólera del viento Igual me saco el 100%, ¿eh? O lo intentamos Depende del tiempo Vale, esto es una zona nueva, ¿verdad? Esto huele a zona nueva Puerta, puerto hundido Es una nueva porque no está el mapa revelado ahí Aquí sí Eh, por aquí Ah, mira Puerta ya, el coño pesado Ajá ¿Sale secreta? No Hostia, otro boss Vamos de boss en boss Esta es la bestia que no para de comer, ¿no? Uh No Uy, Dios mío No No tengo portis Vale, puedo intentar cargar el nivel 2 Ahora Ahora Y me curo Cagado Cagado por mi parte No Silencio Callarse Pero Pero ¿Por qué no hacía el ataque especial? Lo estaba spameando, tío Estaba spameando el ataque especial No ha querido hacerlo Lo tenía hecho ya Lo tenía hecho ya, eh Cuidado Es fácil Es fácil el boss, eh Ah, es facilito Uy Ah, ah, ah Porque no ha vuelto a hacer el ataque especial No entiendo Hacer ataques para hacer cuando le haga la gana Ahora Vale, bien Está un hit, no me jodas Vale Vale Qué buena soy La primera Es que hace el ataque especial cuando le haga la gana Novia del lobo Convierte una pequeña cantidad del daño recibido en acumulación de azra Esto es bueno también, eh Sobre todo para mí, que no paro de comer hostias Estos estantes de flechas, mira Es para poder llegar ahí Puede ser que nos den un arco aquí En esta zona Soy yo O sea, soy Soy Fredo No, no, es Fredo El arco de Menolias ¿Qué está pasando? Toma Flechitas No habilidades bloqueadas El arma preferida de Menolias El arco mítico de los inmortales Pulsa para disparar flecha Y para apuntar Como apunto Ah, vale ¿Y cuántas flechas tengo? Vale, ya lo veo Rellenar El apuntado es automático, parece, eh Le indicas más o menos dónde ¿Qué es esta marca? Espera un momento ¿Qué es esta marca? Tira auto-aim, sí No hay nada aquí No me desagrada que tenga auto-aim Para nada Me gusta ¿Arbolito? Oh, un arbolito Ya no estaba el cuerpo Correcto Eh, podemos ir por aquí arriba O full derecha Supongo que la derecha es el post final, ¿no? De la zona Tiene pinta Así que Antes de nada Vamos por aquí Me he gastado demasiadas flechas Está guapo el juego Está bastante, bastante, bastante guapo Vale 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 ¿No puedo llegar ahí arriba? Ah, mira Sí que puedo Esto no puedo abrirlo todavía, tío Eh, hay algo aquí El abrazo del Athra El Athra La esencia eterna La fuerza vinculante que hila al tejido del mundo Prevalece sobre todas las cosas Es la llama que arde y no se consume La esencia misma de la existencia Su presencia y su bendición se extienden por toda la creación Se dice que la vida es una amalgama del Athra Un ser mortal próspero y satisfecho Que encarna una fusión dinámica y armoniosa De todos los aspectos del Athra que define nuestra esencia Abarca tanto lo tangible como lo intangible Y impregna todas las formas del ser De lo corpóreo o a lo etéreo Siempre incandescente en nuestras almas El Athra danza una incesante metamorfosis Para cambiar de un aspecto a otro Ni emerge ni sucumbe Sino que experimenta una transformación perpetua En sus múltiples manifestaciones Al discernir la cadencia del flujo del Athra Se pueden realizar ejercicios y terapias Que otorguen estabilidad y longevidad A quienes busquen su guía Radimouncamiar Cero tercero no se cuanto Y no se cuanto Y no se cuanto ¿Os habéis enterado? Toma Eh Que se mete teleports El cabrón Flechas ahí arriba Vale Vale Que haces Eh ¿Dónde vas? Tontito Vale Bien tío Riena Mmm Mira donde hemos llegado Vale Vale ya está Explorado Quería explorarlo todo Vale Vamos al post final El juego increíble Marc Guapísimo tío Me está encantando Ey Por ahí no se podía subir ¿No? Ah Era una grieta Vale Vale Al nivel de Hollow Knight Sí Nunca supondrán Lo que supuso Hollow Knight Para todos Pero Podría rivalizar perfectamente Con Ori Y con Hollow Knight A mi parecer La jugabilidad es maravillosa El desplazamiento Es una pasada Eh El escenario El backtracking Las habilidades Está muy bien tío Los combates contra la boss Son bastante satisfactorios Hola Hola Juggler Crece por estos 16 meses tío Decidimos separarnos ¿Por qué? Es extraño Me he encontrado Con otra versión De mí mismo Un guerrero Que era como yo Ja 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 ¿Qué estás diciendo? Aquí nos sois bienvenidos ¿Qué ha sido eso? Ja ¿Alguna bestia demasiado asustada Para mostrarse? Eso es ¿Dónde se habrá metido? Quiero una pelea de verdad Buena suerte Sargon Intenta no volverte loco Ja ja ¿Sabes que yo para Petro Imenia Soy bastante especialito Y exigente Y por ahora este juego Me está dando lo que quiero Eh ¿Qué es eso? ¿Deberíamos hacer una foto? Vale ¿Y si me tiro? Ah Que por ahí no es Yo dije Igual es por aquí Pero no, no es Joder Entonces ¿Por dónde es? Hombre Tenemos el arco ¿Qué podemos hacer con el arco ahora? Ah Podemos bajar aquí ¿No? ¿Esto qué significa? ¿Que ya puedo entregar la misión? Sí, ¿no? ¿Qué podemos hacer con el arco? No 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 eso como muerte, no no he muerto, me ha quitado vida simplemente vale, voy a intentar entregar la cuesta a ver ah, es por aquí arriba pero también podríamos haber ido hacia abajo pero supongo que lo más óptimo lo más adecuado será por aquí arriba mira, zona nueva por aquí joder vale déjame intentar entregar la cuesta a ver si me deja muertos perro ah, joder, que había un bicho aquí a ver si me deja a ver si me deja montecaf, está maldito ¿por qué? no lo sé hay quien dice que porque el Seamorg desapareció ¿el Seamorg? ¿de verdad existe? siempre lo he creído pero ¿se ha ido? entonces tampoco hay esperanza shh más susurros ¿la oyes? no oigo el mal de este lugar es algo más que una maldición del tiempo aunque esté muerto se alimentará de él ¿y mi recompensa? ajá un pétalo de lo que sea hasta luego ¿qué tal el Momodora? guapo como el anterior sin mucha novedad es más bonito pero sin mucho más de hecho lo he dejado a medias o sea, lo he empezado quería terminarlo pero ya lo terminaré en algún momento eh, ¿ahí hay algo? ¿cómo puedo ir allí? no, Geri ¡ah! ¿sala secreta? no entiendo que hay que saltar aquí vale por allí arriba ni nada precioso ¿qué pasa, Federic? ¿cómo estás? ¿qué pasa? ah 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 espérate habrá algo por aquí abajo jajajajaja ah, queda por aquí va, va por aquí ya está vale, hay una sala secreta por aquí mira allí ¿cómo llego a esta sala secreta? ajá doscientos eso es un huevo espérate, recarga ¿arbolito por aquí? espérate, no si, el arbolito es por aquí, ¿no? si mucho silencio aquí, ¿eh? no me gusta mira, otra placa de estas ¿qué serán estas placas? ¿sala secreta? no zona nueva árbol de soma, mamá yo supongo que más adelante podremos teleportarnos, ¿verdad? a hacer viajes rápidos entre los árboles porque tener que caminar de una zona a otra va a ser una locura ahí arriba no hay nada baja aquí me cae sin flechas me cae sin flechas me cae sin flechas me cae tanquea vas aquí vamos a ver ¿qué es esta cadena de hostias? los enemigos son demasiado duros, ¿no? tienen demasiada vida o eso o mis espadas no hacen nada de daño baja aquí anda por favor baja aquí tío vale, se ha muerto gracias bien bien, ahora sí a la primera, ¿no? ¿hay algo por aquí? gente, voz final ¿qué hay por aquí abajo? absolutamente nada menolias menolias tienen dos arcos ¿cómo que doble función? chacram arma de distancia que regresa a las manos de sargo una vez arrojada manté pulsado para apuntar con precisión con el chacram oh god hay un camino por abajo, ¿eh? ah, mira what qué guapo ah yo no sé si es por aquí pero ole podres ganados podres perdidos por favor ¿por qué no he podido disparar? vale, espérate un momento que por allá hay un secreto tocho no me ha dejado no me ha dejado disparar el perso uff que salvada ok ajá ¿qué es la medalla esta? cling, cling ah, el jerges que no sé para qué será ahí lo recupero claro, es que no lo había recuperado eso es lo que pasó no me había dado a recuperar chacram por eso no pude disparar ciudad baja joder joder que listo soy otro damas desco desco deje, 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 dejo eh, caminitos por aquí arbolito eh, aquí hay algo el cazador y la devoradora de hombres atentos chicos tomad nota la visión de mi único hijo siendo devorado por esa repugnante criatura me ha dejado con un solo objetivo buscar venganza encontrarás la forma de aniquilar esa abominación de una vez por todas esa criatura execrable y devoradora de hombres conocida como la mantícore es un híbrido espantoso con cuerpo de león cabeza humana y cola de escorpión capaz de disparar dardos venenosos y letales una única muerte humana no satisface su hambre persigue inexorable a varios vecinos con los que se deleita en su casa sanguinaria tengo que descubrir la forma de matarla antes de que se lleve más vidas de nuestro pueblo aunque los humanos son, indudablemente su carne favorita también caza a nuestro ganado lo que nos deja empobrecidos y hambrientos ¿cómo vamos a sobrevivir si sigue asesinándonos y comiéndose ahora es indestructible pero me veo la obligación de encontrar un modo de acabar con su existencia de una vez por todas tengo que lograrlo por el bien de mi hijo para otorgarle descanso eterno se acabó el esconderse hay que levantarse y luchar mañana reuniré un grupo de fieros cazadores y juntos nos esforzaremos por poner fin a la implacable destrucción que esa criatura inflige en nuestra tierra mi querido hijo haré todo lo que esté en mis manos para vengar tu espíritu vale no puedo subir vale 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 que aquí no puedo hacer nada coño sube pendejo vale ah no el del hacha brillo en amarillo y luego en rojo me ha hecho trampa coño loco que es este bukake tío que es este puto bukake vale bien y ahora me lo hago casi perfecto es increíble yo es que no tengo término medio soy un desgraciado te digo una cosa el pájaro me estresa bastante porta amuleto uuuh un amuleto más no era un camino secreto por aquí igual es que a ver el pájaro está de puta madre ¿sabes? pero llega a un punto es como cállate ¿no? oh ah mira donde estamos vale aquí no puedo hacer nada hagamos foto ahí me falta un salto doble voy a entregar esto misión supongo misión aquí también pero si te he hecho el parry tramposo vale estas son las profecías ay pli 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 cállate tengo casi mil de dinero ¿qué pasa yajit? pri 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 oye ¿y por aquí abajo porque no puedo ir? ¿o porque no he ido por aquí abajo? ¿qué ha pasado? ¿por qué no he ido por ahí? voy a cerrar la puerta vale es por otro lado hay que volver arriba joder con el typo refugio Nedred como estas tio? nada, deja el pajarito perdon perdon, es que a veces me salto las conversaciones porque soy imbécil comprar pista que tal el juego por el momento? es una pasada Nedred, me esta encantando top 5 metroidvenias de todos los tiempos, top 3 no, pero top 5 lo pondría por ahora, y llevo dos horas ella puede ir a cualquier parte, es una diosa seguramente veo que ahora tienes un arco, al oeste podrías reconstruir la estatua de la grandiosa ojo repetirlo y tu que me vendes? bienvenido el pétalo sería el tercero vibra cornuda ah ya me acuerdo mejoras, no disponible vale tercer pétalo, nos falta uno y mejoramos la vida y me quedan 430 y me quedan 430 me podría comprar un porta amuletos y me puedo equipar me puedo equipar este aumenta ligeramente el daño de todos los ataques cuerpo a cuerpo en el aire vale bien y me quedan me puedo comprar una vibra cornuda, no? vale, lo del veneno estaría guapo ponernoslo cuando vayamos a la parte del veneno vale forja de cajiba un mortal que busca algo fuera de su alcance y de su control a quien sirves? me pregunto me conoces? de vez en cuando observo el mundo de los humanos me llamo sargon sirvo a persia como uno de los inmortales has dicho inmortales? hmmm interesante pues inmortal te encuentras ante una verdadera inmortal explicado esta me va a mejorar el arma he forjado sus mejores armas has forjado armas para los mortales? he servido a mortales en alguna ocasión la espada del rey dallas fue uno de mis mejores trabajos algunos mortales valen la pena no sabía que en el monte kaf caminaran entre los humanos los dioses y las diosas así era la maldición lo cambió todo algunos dioses desaparecieron en otros hilos del destino pero yo me quedé soy una de las afortunadas mi fragua me protegió de los caprichos del tiempo en cualquier caso ya nada es lo mismo ¿Volverías a forjar para un mortal? podríamos llegar a un acuerdo joder me gaste a los cristales de los cristales del tiempo debes entender que a pesar de la extensión distorsionada del tiempo la vida de los mortales es insignificante a ver bienvenido ¿Deseas forjar algo? punta de arash aumenta ligeramente el daño de las flechas reduce ligeramente la potencia de los ataques cuerpo a cuerpo recibidos recoge cristales del tiempo desde lejos eso está guapo mira me cago en mi putísima madre kaisi laila más uno 325 aljaba aumenta 5 las flechas aumenta moderadamente la salud máxima me quiero morir 320 a ver no es tanto eh y esto que es dudo de que ningún mortal haya visto una fragua como la mía tienes razón pero mis espadas kaisi laila nunca me han fallado con la ayuda del fuego y el calor esta fragua canaliza mi abra esta energía es la que modena las almas más fuertes creeme mortal cuando digo que la fragua me habla percibe el resplandor de la azra que hay dentro de todas las cosas habla de un mineral de poder ancestral que está llamando lo encontrarás si durante el desgarro se perdieron algunas cosas y otras fueron desenterradas vamos a ver si ese poder quiere ser encontrado por un mortal si eres digno es posible que el mapa te ayude onda me lo ha marcado aquí estupendo un poder ancestral bienvenido vale has encontrado el mineral no y porque que hay eh que es esto hay un secretito ahí tío era mi oportunidad de mejorarme las espadas y hacer mas daño hay que llegar donde? a lo alto vale hay que rehacer todo esto o aquí a ver puede ser aquí aquí hay arcos revertirse al tiempo al apuntar con el chakra lo que reduce moderadamente el medidor de azra equipate con tus humertos o me pago esto podemos quitarlo ya no? listo y esto que es? esa marca que es? no se no se no se que es esa marca a ver porque sigue una marca aquí no lo entiendo que significa esa marca? punto de reaparición? camino? ehh no se que significa eso porque me da? porque me ofrece flechas? ahhh vale 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 coño por eso me ofrecía flechas ahora puedo ir derecha o izquierda j� jaj otra vez tu niña que coño? mil vitasos de kris Dios kris un beso tío, muchas gracias me va de puta madre estoy muy feliz hoy estoy muy feliz hoy Porque estamos jugando un juegazo Me estoy pasando muy bien Espero que vosotros estén bien Muchas gracias, Chris Por esos mil bitazos Te quiero mucho Comprar un mapa así Es un bonito día Es un bonito día Hala, todo el mapa Let's go Por aquí no se podía ir ¿Me cuentas algo? Hola He descubierto un nuevo camino Los cristales del tiempo Me ayudarán a compartirlo contigo ¿Qué son esos cristales del tiempo? La magia que los rodea Es más antigua Que el propio monte Kaff Segundo Vale Cuando el tiempo se resquebrajó Todos quedamos atrapados Y nuestra magia también Quedó atrapada en los cristales El caos del tiempo La alteró de algún modo Y tuvimos que aprender A usarla de nuevo Ok ¿Usar secreta? No ¿Tú qué tal estás, Chris? ¿Cómo te va? ¿Qué tal tu día? Imbécil Vale, por aquí La verdad que sí, tío El Fred of Persia Estamos aquí De chilling Esto no es el puto LOL Por lo cual soy más feliz aún Vean dinero Un día muy bonito Yajandar En lo más alto Está el hogar eterno De Yajandar Con cuerpo de león Rostro humano Y cola de escorpión Siempre devoraba a los hombres Aquellos que se adentraban En los bosques circanos Y se cruzaban en su camino Desaparecían para siempre Una vez Para satisfacer su hambre Yajandar Traspasó las puertas De la ciudadela Y sembró el terror Durante tres días Quinientos guerreros Recibieron la orden De enfrentarse a él Ninguno sobrevivió Darius todavía Era un rey joven Armado con la espada real Que Cajibo había forjado para él Partió para desafiar a Yajandar Cien veces consiguió Aburrar sus aguijones envenenados Y cien veces contraatacó Sus estocadas Darius invocó a Atar El fuego sagrado Así derrotó a Yajandar Que nunca había sido testigo De tanta resistencia en un mortal Darius le perdonó la vida Pero lo encerró En la parte alta de la ciudadela Hostia Hay que pelear contra este bicho Así comenzó Otros mil vitazos Gracias Chris Muchísimas gracias Lindo Otros mil vitazos Qué locura tío Estoy feliz hoy Cuando no juego al puto LOL Soy feliz Soy otra persona tío Y si estáis aquí Disfrutando el juego conmigo Y lo disfrutáis como yo Nah tío Ya está No necesito más Gracias Guapo Muchas gracias por esos dos mil vitazos Qué locura eh Qué pasa Raimogul Cómo estás Ey me han encerrado Ah no Crieta que se sale Que siga Que siga Que siga Que siga Que se salga más No hay más Hostia Estos boss No Estos boss Fai Esto es boss Fai Esto sí es un boss No me spoilees El Jahan Dark Simple mortal Qué guapo Qué imagen más guapa Tu vida acaba aquí Jahan Dark Guardián de la ciudadela Ya me lo han dicho antes Qué guapo estás Toma Qué fuerte es Qué fuerte es Ay Déjame curarme Pendejo No hay que compensar nada Cris Aquí puedes venir cuando quieras Sin dejarte un solo céntimo No hacía falta 30 mil 30 mil bits No 3000 bits Es una locura de pasta Tío Son como 30 pavos Te lo agradezco mucho De corazón Esos 30 pavos Van a ir directamente A mi hucha Para comprarme mi casita Gracias Cris No se falta Aquí puedes venir Cuando tú quieras En el momento que tú quieras Las veces que quieras No estás obligado a nada Pero te lo agradezco Muchísimo Y El tiempo que estés Disfrútalo Muchas gracias De verdad Muchas gracias Ahora Esta kill Te la voy a dedicar Vale Esta kill Te la dedico La muerte es tu destino Cáete Socorro ¿Qué es eso? Espera ¿Eso hay que romperlo? Sí Vale Que romperlo No No Vale Eso estoy explicando muchísimo Me pegó una locura De fuerte Me curo Me curo Me curo Estamos bien Vale Me he curado No No Bien Dios Cris Por ti No Vamos A la primera Fase 2 Que planitos más guapos Que planitos más guapos Oh Y encima Nos subimos La vida máxima Y sin mejorar El arma Es verdad Pilla coño ¿Por qué no lo pilla? Oye No puedo recogerlo Gente No puedo No puedo recogerlo ¿Está bugeado? No puedo No puedo No lo recoge No me digas que esto está bugged A ver si salgo y entro Espero que no se vaya de ahí No me deja salir Salto doble No Usa los poderes del Seamurk Para manipular el espacio Pulsarte para moverte por el aire Podrás desplazarte en horizontal Hacia adelante o hacia atrás Dash aéreo También puedes usarlo Tras recibir un impacto Para detener la caída Antes de tocar el suelo Que guapo Chismil Estoy muy agradecido Por la suerte Que me diste Para conseguir el trabajo Mientras tenga el trabajo Siempre tendrá mi apoyo Que locura Cris Se estás calentando Que locura Cris Gracias hermano Y me alegro que las cosas Estén yendo bien en el curro De verdad Me alegro mucho Muchas gracias Te mando otro beso Espero que las cosas Sigan yendo de puta madre Porque te lo mereces Y de verdad Muchas gracias Tío Joder Ya no sé qué decirte Ya no sé qué decirte Cris No sé qué más decir Este tío Gente Acabo de hablar arriba Pero si hemos llegado Hace solo unas horas Horas para ti Días para mí Y años para los hombres De Ardasir Que bonito Muchas gracias De verdad Espera Vamos arriba otra vez A ver si me deja coger eso Yo solo quiero cogerlo No quiero más Que guapo el dash Por favor Que no se haya ido De aquí Vale Ahora sí Aumenta la vida máxima Oh ¿A quién? A todos vosotros En fila Ponedme en fila ¿Qué pasa Lord? Tengo Pero qué cojones Otro más Hostia puta El Cris Tío Bueno A ver Cris Ya te has calentado mucho Ya son 5000 bits Qué fumada No sé ni qué decirte A por el top 1 Pues yo encantado Que querías Os cogí a todos Uno por uno Ya eres top 3 Es verdad Tengo que hacer emblemas Para los beats Que me lo pidió Marklap Hace tiempo Me prometió el top 1 Pero con calma Tranquilo No pasa nada No hay prisa Ya está el top 3 El tío Y me creo Que quiera llegar Al top 1 Me lo creo Me lo creo Completamente Eh Podemos ir por aquí Momento 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 Que había ahí Mira ¿Qué es eso? Foto A ver si puedo hacer la foto Ajá Qué grande Tío Es que Cómo no ser feliz Si es un viernes Tranquilito Estamos jugando El Prince of Persia Que es un metroidvania De la polla Eh Tengo aquí a mi gente Y encima me dan dinero Tío Cómo no ser feliz así Y una sub para Gelisate Mada magia Y la sub para Gelisate Sí señor Y una profecía Eh Por ahí Espera No 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 ¿Qué he hecho? Ah Eh Pli, 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 pli ¿Dónde? Aquí Carta Número 1 Atentos Querida madre Querida madre Por fin he llegado a mi destino Venam El estimado escriba del rey Darius Me ha elegido amablemente Para participar en su noble empresa Todavía no puedo asumir La magnitud de esta oportunidad Y le he regalado otra supa Lucian Cris ¿Has cobrado o qué? Madre mía Madre mía Madre mía Tío Olvidado Oculto tras las grietas De una estantería Bajo capas de mugriento polvo ¿Qué tal Samil? ¿Cómo estás tío? Este descubrimiento despertó Cierta sensación de euforia en Venam Me prohibió desvelar sus misterios Y sintió ser el primero En destrañar su esencia enigmática Lamentablemente No pude discernir el título Pues parecía estar escrito En una lengua olvidada Hace mucho De lo que no dudo Es de que el maestro Venam Pase el conocimiento necesario Para descifrar su contenido Dime ¿Cómo están Alina y padre? Espero que el padre No siga guardándome record Por haber abandonado Nuestras tierras ancestrales Para perseguir mis aspiraciones He suplicado al maestro Que me conceda permiso Para tomarme un breve descanso En los próximos meses Con las intenciones de visitaros Si me lo otorga Me esforzaré por agasajaros Con los mejores manjares De Persepolis Sé que alegrarán El corazón de Alina Espero con impaciencia Tus noticias Tu hijo Con cariño Gudars Chris ya está tío Gracias tío De verdad gracias Qué lindo eres Vaya calentada de Chris Esta noche Vaya calentada máxima Qué es esto Red de estatuas de Oma Puedes ser transportante Entre dos estatuas de Oma Reconstruidas Interactúa con las estatuas Y selecciona tu destino A ver Ah pero Ah mira Refugio Cuando reconstruyo yo esto Ah Coño De la puta madre Bueno Espera un momento Ya que estamos aquí Mejorame el arma Puerca Mejoras Equipo mejorado Ligero aumento Del daño de la espada Ligero cuánto es Es un agerio Nah A ver Me sabe mal Tío Ya sabéis Que Yo siempre Tengo el meme De dadme dinero Dadme dinero Pero cuando me dan dinero Me siento Me siento chiquito No sé qué decir No sé cómo agradecerlo Entonces me sigue sorprendiendo La verdad Y a veces incluso pensamos Que no nos lo merecemos ¿Sabes? Buah Se veía Al igual que viene Un muro secreto Aquí ¿No? Ah Meallita Meallita Qué gustazo de movimiento Tío Qué gustazo de movimiento Chicos Me da Me da el mismo gusto Que leeros cada día El mismo gusto me da Leeros cada día ¿Esto qué es? No, amuleto Restablece ligeramente la salud Tras ejecutar con éxito un bloqueo Esa me gusta Quieto Escuchen que me muero Qué falso es ese ataque Vale Por favor Deja hacer pipi Ah, mira aquí Herramienta Hilo de alfombra Fino hilo de seda Utilizado en la confección De los intrincados diseños De las alfombras persas Todavía conserva su brillo Créeme, güey Esto lo puedo quitar de aquí ¿No? Va, pero Chris Servir tampoco Me refiero No es para tanto No es para merecer tanto ¿Sabes? No es para merecer tanto Qué molesto es el pajarito Un poquito sí Oye, por aquí ¿No podíamos subir? ¿O sí? ¿O sí? Quieto Para con el pli-pli-pli-pli-pli Gente, yo no hago nada especial Yo me siento aquí Me pongo a jugar al... Loco, voy a quitarme el pájaro de los huevos Cállate Ah, que era una trampa Nunca se ha dado otra perspectiva A ver Yo también lo miro Desde el punto de vista De espectador Porque también hay streamers Que a mí me gusta ver ¿Sabes? Y es cierto Que si esos streamers Desaparecieran Mi vida sería un poquito más triste En serio, ¿eh? O sea, yo veo mucho a diario Veo a Canecro Veo a Juja Veo a Juan Veo a Alex el Capo Y tú me quitas esos streamers Y mi vida sería un poquito más triste Bastante más triste Así que Entiendo la postura ¿Sabes? Lo que pasa es que Cuando estás tú de este lado Es como Joder, no es para tanto ¿Sabes? Como joder Me siento pequeño Pero bueno Yo lo agradezco siempre Lo agradezco muchísimo Por eso cuento siempre con vosotros Por eso os trato como si fuesen mis amigos Por eso confío en vuestros criterios O sea, no sé Hay mucha confianza entre vosotros y yo Muchísima También porque me gusta ser cercano Y eso es lindo A pesar de todo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Coño! Un momento Gente, un segundo Me muero ¡Ah! Ah, ese es el mineral Que me pidió la pava, ¿no? Mineral puro Material precioso guardado En un cofre bien protegido En la ciudadela Lleva el objeto a Cajiba Para que pueda forjar Un poderoso artefacto ¡Olé! Por favor, cállate ya No hay más secretos por aquí No hay nada más ¡Suscríbete! 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 Ah, que me coge aquí Vale A ver, matar al pájaro no, pero me lo voy a quitar Enseguida Me tira hasta los huevos el pájaro este de los cojones Oye, ¿puedo volver por aquí? Lo dicho Gente, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí cada día Muchísimas gracias por soportarme Muchísimas gracias por darme vuestro tiempo Y por tratarme siempre tan bien Soy yo el que lo agradece a vosotros, en serio Porque literalmente sin vosotros ¿Qué hago yo? Sin vosotros, ¿qué mierdas hago yo? Uh, timeado Danos dinero tú ahora No ¿Qué le pasa a esta tía? Yo, yo ya prometí Que el día Que yo tenga aquí mil espectadores Y gane cinco mil pavos al mes Le pagaré a mis moderadores ¿Vale? Les daré un dinero al mes A mis moderadores Por moderar este canal Y sortearé cosas top Para el resto de la gente No sé, sortearé un PC Cosas así Gráficas Consolas Cuando me lo pueda permitir, gente Cuando sea un streamer grande Si lo soy algún día Ya verás Cada mes haremos un sorteo guapo Vamos, ni lo dudéis Eso va a ocurrir, ¿vale? Eso va a ocurrir Dios santo Dame un momento para reaccionar No os paséis con el príncipe Es que No me dejan terminarles el combo Au Por el culito Vale Oye, ¿cuánta peña, tío? No te puedo creer ¿Por qué no hace el ataque especial? Estoy haciendo L Spameando y no lo hace, tío Me pasó lo mismo con la mantícora No, con la mantícora no Con el del bosque Vale, ya no muero más Ya no muero más, eh Lo prometo No os paséis con Aún queda un largo camino Rrrrra ¿Están bien los dos parries? ¿Estáis checando estos parries? Por favor, hagas el ataque especial ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? No lo entiendo Ahora No entiendo por qué a veces no lo hace, tío Es colega, ¿no? Vale, gracias Míralo Es una bestia Gracias, loco Ah, que tiene cooldown Es verdad Tiene cooldown Eh, gracias, Manuel Amuleto Amuleto Reyes a un cuarto ataque al final de un combo de ataque estándar Ey, pulsa cuando el tercer ataque golpea al enemigo Sigue el camino a la puerta del Simorg Nos vemos arriba Es verdad Tiene cooldown, mira Se está recargando Nah, soy muy listo yo, eh Muy listo y muy gilipollas La dos cosas árabes Claro, si no sería muy fácil Spameas esa mierda cuando la cargas todo el rato Archivos sagrados Aquí se encuentra reunido una gran colección de investigaciones científicas y culturales de todo el mundo Estos archivos albergan conocimientos sobre los dioses Y sobre todo las criaturas pasadas y presentes La información es universal y está abierta a todos aquellos que deseen ampliar su saber Decreto oficial del rey Darius el Grande Eh Montecaf Durante siglos el Montecaf fue un lugar acogedor En el reino de Darius Tuvo el mundo visitado en la ciudad del conocimiento Ante el aumento de las amenazas El rey encargó su arquitectura Eh... ¿Cómo? Encargó a su arquitectura ¿Qué estoy diciendo? Encargó a su arquitecta que diseñara fortificaciones muy elaboradas El rey murió hace mucho tiempo Pero la arquitecta Marian trastornada por la maldición Continúa diseñando la ciudad Perdón ¿Eres tú, Marian? Ya viene Ah, no ¿Quieren cerrarnos? ¿Quién? Ya viene ¿Quién? ¡Quieren cerrarnos! Aquí intento leer rápido y me ahogo ¿Qué coño? ¿What? Silencio ¿Eh? Has sido liberado ¿Quién? Seguro que va a por ti A por todos nosotros Grande pajarito Marcándome la entrada secreta Ha servido para algo el puto pájaro Mira lo que puedo hacer Que roto, ¿no? Vale Amuletos El combo Un cuarto ataque Quiero eso ¿Qué me quito? Voy a quitar este Las calles de la ciudad Están llenas de caras nuevas ¿Lo dices por mí? ¿Has visto una mujer que porta el emblema de general? ¿Ver? No Nuestras raíces perciben los temblores del monte Caff Ah Entonces no sabes quién podría ser Ella apremia al joven Lo empuja y le da empellones Wakwak no entiende a esta mujer El joven es un alma sensible Amable Al Wakwak le gusta Al Wakwak El guardián del conocimiento El carcerero Venam Es un destacado escriba Que designado por el rey Asumió el cargo de guardián del conocimiento Con solemnidad Durante años sirvió con devoción inquebrantable Aunque el rey ha muerto Y la maldición se encona Venam sigue deambulando por los archivos Sirviendo eternamente a la justicia Ese va a ser el boss El Venam Baja Pero que Que es esta Que es esta broma, tío Para, para, para ya Para ya Que vas ahí, Frid ¿Cómo estás? ¡Ay! Me está pidiendo una llave A ver Vale No entiendo muy bien Cómo funcionan las escaleras Es cada vez que salto Cada vez que salto No Ah, derecha Sube Izquierda Baja Ah, vale No lo estaba entendiendo Cuando giro Ya, ya Izquierda Derecha Ya, ya Ostias Lo hago en shoteado Los archivos secretos Son un laberinto De conocimientos Maravillosos Este lugar Se ha convertido En una cárcel Aquí hay que hacer algo Esto es una pista De que hay que hacer algo Hay que matarlos Hay que matarlos Esto es como un desafío Esto es como un desafío Que te marca Como una especie de prueba ¿Sabes? No, no era así Puedo orar Aquí Ah, coño Ya lo sabía Como me he aumentado Otra vez la vida Ah Que lo que pillé De la mantícula No fue un fragmento Fue un árbol entero O sea Fue una vida entera ¿No? La mantícula Me dio una vida entera O sea Cuatro pétalos Por eso me faltaba Un fragmento Aquí Ostia Me ha subido La vida un montón Creo Vale ¿Y esta marca Qué significa? Es que no tengo ni idea Qué significa esta marca No sé qué significa Esta marca ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tirándome Me quemo Me quemo Me quemo Ardo 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 Para Vale ¿Para cuando me mejoras De las armas? Ya me la mejoré Ya me la subí a nivel Vale Yo nunca miro por aquí Otro por aquí abajo ¡Ah! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Ja, ja! Ah, que me ha venido la cárcel Me ha pillado Caderas rotas Los ladrones Incluso siempre visitantes Se enfrentaban a castigos Especialmente duros Solo los más afortunados Conseguían escapar No hay nadie Nadie ¿Dónde estoy? Ah, estoy aquí abajo Esta de carril no la conozco Puta ¡Cling, cling! Las llaves del carcelero Si las alcanzo Seré libre Por desgracia No he sido bastante fuerte Para derrotarlo Ah, el que me pidió Fue el carcelero ¿No? Cómo me gusta tener un puto parry, eh Me pone cachondísimo, tío Ataca sin avisar No sé qué dar Vale Me da miedo salir No sé qué dar Ok ¿Qué es esta luna? Cuántos secretos Misión secundaria El carcelero ¿Qué es esta luna? Me has encontrado Por la marca que dejé Vaya Has llegado en el momento perfecto Me estabas buscando ¿Verdad? No Aunque parece que estás en apuros ¿Apuros? No, no Estaba recogiendo Un fragmento De la luna robada ¿La luna robada? Tienes una misión Que cumplir Lo entiendo Pero me pregunto Si sientes curiosidad Por la mía Y si me ayudarías Unos ladrones Rompieron la luna En pedazos Y la ocultaron Así que me embarqué En una aventura Para encontrar La auténtica luna Levanta la mirada He visto la luna He visto la luna Infinidad de veces Solo es una ilusión Para que quienes La robaron Secundaria esta Pero está loco El cielo te necesita De reconectar Verás que no es Ninguna locura Ningún reto Puede apartarme De mi propósito Toma Un amuleto desbloqueado Rey dragón Protege una vez De un golpe mortal Razonando una cantidad Pequeña de salud Hostia que toma Se regeneran Los árboles Guaguac ¿Entonces no es Un fragmento De la luna? La auténtica luna No puede estar En manos De solo una persona Tienes razón Vale Bueno Ten cuidado Es peligroso Tienes razón No soy un guerrero Como tú Bueno Parece que estamos En esto juntos Sigue mi camino La luna y yo Te guiaremos Hasta el siguiente fragmento Mira que cáete ya Loco El recolector lunar Ok Es un lío Las escaleras Por favor ¿Qué haces? Vale ¿Esto qué es? Justicia Antes de que el rey Darius Subiera al trono No existía la justicia Solo el castigo Durante su reinado Las leyes se hicieron justas Y equitativas Sin embargo Continuaron siendo necesarias Las prisiones Inscripción Soy un chirrido espantoso Seguido de un destino brillante Ahora solo hay silencio Vale Lo mismo Aquí no puedo entrar ¿No? Me pido la llave Vale Voy a quitar esto de aquí Entonces Por arriba Bueno Ya este perro Le he partido la espalda Vale ¿Hay algo aquí? Porque hay un arbolillo Y por aquí me puede pillar El carcelero ¿Me dejo pillar otra vez Por el carcelero Para que me meta en la cárcel? No, ¿no? Míralo Ahí está Va como escuchando Pero ¿Se le podrá Se le podrá matar? A ver Ajá Otra estatua De estas Archivo sagrado Zona Vale Viaje rápido Qué rico Viaje rápido Por aquí no es Estupendo No se le puede matar El carcelero O sea Es subir constantemente De él Este amuleto Es muy bueno Vale Por aquí no puedo hacer nada Entonces por aquí no hay nada ¿No? Por ahí no se puede Tengo que ir O por aquí Burlarle O dejarme enganchar De nuevo Por él Y meterme en la prisión Y ahí Conseguiré algo Me faltan habilidades Espérate Yo creo Creo que puedo avanzar todavía Si me faltan habilidades Creo que no las necesito aún ¡Hostias! ¡Hostias! En la prisión Pero Emanuel No me digas todo Porfa Dejame un poco A mi ritmo ¿Vale? No me hagas backseating Igualmente Quiero ir a la prisión Para explorarla Todos deben Arrollarse Entre la grandeza Del imperio A ver Yo pregunto Cosas Pero muchas veces Las pregunto De forma ¿Cómo se dice? Coño No me sale la palabra Retórica Gracias Ahí va ¿Y esto? Muchas veces Hablo de forma retórica ¿Esto es un secreto ¿O qué es esto? Tranqui, tranqui Manuel Tranqui No pasa nada No te preocupes Yo tengo una sala secreta ¡No! Uy, ahí habría puesto yo Una habitación secreta Ahí la habría puesto yo Todo cabrón Vale ¡Oh! Yo siempre pregunto Retórico Siempre Cuando necesito algo De verdad Os le digo Chicos, por favor Decídmelo No dura nada La campana De los huevos ¡Ole! ¡Hala chiquito! ¡Mapa! Vale, tenemos mapa Hostia, es enorme este lugar No, en la cárcel sí que hay cosas En la cárcel tiene que haber cosas Hola, Sargon ¿Estás disfrutando de los archivos sagrados? En su interior están almacenados los textos más antiguos Matemáticas, ciencias y mapas de todas partes del mundo Mi objetivo es leerlos todos Seguro que lo conseguirás Buena suerte, niña Uy, ¿qué era eso? A ver Eh, tengo que pasar por aquí ¿Aquí está el carcelero? Sí, ¿no? Pero, tío Vale Entiendo Que cuando yo cambio de habitación Es porque en esta aún hay un secreto que no he encontrado, ¿verdad? Porque el tío siempre Canta cuando cambio de habitación Ah, no, ahora no Ahora sí O eso, no entiendo muy bien cómo funciona el canto Años después de la maldición Empezaron a correr rumores sobre tesoros ocultos Si realmente existen Es probable que se deban a la mano de la arquitecta Mariam Dicen que sigue creando el laberinto Sus recuerdos rotos por toda la ciudad En caso de que esto sea cierto Puede que cada tesoro encontrado le ayude a restaurar su mente Antaño brillante ¿Puedo explicarte el pájaro? Sí, eso sí que me lo puedes explicar, por favor El pájaro, sí ¿Por qué? ¿Por qué no puedo subir? Ah ¡Cofrecito! Un damaseno Bien para mejorar las armas Vale ¿Esto es algo? ¿No? El pájaro tiene que aparecer ocultas Objetos del suelo Y cuando hay una sala Cuando en una sala hay un secreto Ya se acerca o lejos Vale Lo de la pared oculta lo he visto Que el tío vuela hacia la pared oculta Y se queda ahí El objeto también Pero claro Lo que yo quería saber Es si al entrar en una sala Si él pilla Es porque en esa sala entera Tiene que haber un secreto Es lo que yo pensaba antes ¿Ves? No para de pillar aquí No te creo Hostia puta Da todo el miedo ¿No puedo traír? Ah, por aquí ¿Quién eres tú? Coño Pero haz el parry Madre de Jesucristo ¿Quién es este pavo, tío? Vale Segundo El destino marca La muerte de un príncipe El carcelero Me aterra O yo incluso O yo incluso El más débil De los susurros Toma, tonto ¿Puedo matarles? Sí Sí, me podría matar Se aproxima un ejército Con intenciones de atacar No nos dejarán salir a luchar Vale Me pides la llave Espera Posiblemente hay un ¿Por qué no puedo subir? Vale Aquí me pide la llave también La llave la tendrá El propio carcelero ¿No? Cuando le podamos matar Posiblemente Me dé la llave ¿No? Otra puerta ¿Qué es eso? Me ha robado toda la vida Otra puerta de estas Vale Por aquí no puedo hacer nada Vale ¿Cómo me libro De esta maldición? Me quería meter la lengua Hasta el esofaco El cabrón Y me caigo Otra vez En el árbol Seguramente ¿No? Vale Vale Me la quito Entonces Hay que volver Para arriba Y vale Por aquí Entiendo ¿No? ¿Qué significan Estas marcas? Hay marcas Que no entiendo Tío Y esta de aquí Tampoco la entiendo ¿Pero por ahí? Son retornos ¿Cómo retornos? Como retornos Que tengo que volver ahí ¿Pero esta qué significa? Esta marca Que va además por un 3 ¿Qué significa ese 3? Y aquí Ah Esto significa que caes desde arriba Y aquí Que entras por aquí Pero esta no sé qué es Vale Vale Pero la que pone un 3 ¿Qué significa tío? Vale Aquí entonces Por aquí nada Vámonos para arriba Aquí no puedo hacer nada No puedo hacer nada ahí Parece Entonces no puedo hacer nada Por ningún lado Porque por aquí No puedo subir Atención de los llenos sagrados Para llegar a la parte alta De la ciudadela Eh Chicos No sé cómo No sé cómo continuar No, 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 no Con lo que me costó subir esto Es que por aquí no es Pues por aquí estaba el pavo ese ¿Dónde está el tío? El tío que me enganchó No, espera, aún no ¿Estos fantasmas hacen algo? Gritan ¿Esto qué va a haitear de alguna manera? No entiendo ¿Qué pasa ya, Meru? Vale, aquí está el pavo que me pilló antes Pero ahí viene el pavo ese Vale Es por aquí, coño Es por aquí, chicos Claro Claro Claro, pues aquí es donde me enganchó el El pavo ese Tiene que haber algún sac... Ah, mira, secretito Ahí está Aumenta ligeramente la potencia de los ataques con espada estándar Me sirve eso Eso es más daño para mi espada Maravilloso Ya me te cuidas hay Hostia, estoy atrapado No me jodas, estoy atrapado No, por favor No, 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 no Vale Se da la vuelta Gracias Chupo la verga Lo pensé también, Rey Pero lo descarté Hostia Me pilla Me pilla, me pilla, me pilla Me pilla, me pilla Me pilla, me pilla Como cruzo, tío Ahora Vale, aquí está No puedo subir por ahí, ¿no? Vale Allí Una pluma luminiscente Alumbre a toda la estancia Lo que se oculta se mostrará Al más listo y audaz Yo tengo pluma de eso Yo tengo una pluma De esas Allá lo voy detrás No No Vale Vale Eres muy pesado Vale Vale, por ahí no se podía ir, ¿verdad? Momento Hay un secreto aquí Creo Ah, un secreto Una gemita Vale Estos fantasmas Tienen que ser algo, ¿eh? Espérate Vamos al árbol primero Vamos al árbol primero, ¿eh? Gracias Quiero 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 esto La potencia de los ataques con espada Me quito la salud máxima Y esto también Vale, por aquí puede que haya algo Pero antes de ir por ahí Vale Podemos probar esto aquí abajo Arriba no puedo Ah, no, sí que puedo, sí que puedo Sí que puedo Dios, qué habilidad tengo Ey Por aquí no puedo pasar ¿Por qué? Vamos a marcarlo Ahí está ¿Lo he marcado? Sí Venga, ritmo Gol, tío Descansa para que trabaje Y me des dinero Por aquí no tiene pinta De que podamos hacer Absolutamente nada Voy a hacer foto Los imortales Protectores de Persia Estos guerreras de élite llevan siglos protegiendo Persia Están bien entrenados en combate y estrategias Se los considera invencibles Su simple presencia en el campo de batalla Hace que los enemigos huyan despavoridos Se viene de venirse Este lugar y sus trucos No son trucos Son una versión mejor Ya veremos si eso es cierto Compartimos el mismo objetivo Pero solo yo puedo cumplirlo Dame tus poderes Si me la chupas Cabrón Madre que paliza me está dando Me cago en Dios Pero Paliza Que paliza me daste, tío No me digas ¿Todo va a subir? Era por aquí No me digas Es que intento ser el parry Pero mi personaje es gilipollas Te lo juro que pulso el botón del parry Te lo juro, eh Madre de Jesucristo Loco ¿Qué cojones es este tío? ¿Será que este boss? Este boss no tengo que hacerlo ahora Tío, de verdad Pulso el botón del parry Pero no me deja Es como que me encadena Y me hace stunlock Pelea de manco No, no, no Él no es ningún manco Yo sí Ese tío me está poniendo hasta arriba Joder Joder, que No me deja terminarle el combo Es una locura este boss No me deja terminar el combo Tío Esto es una locura No puede ser Este boss es una barbaridad Es que primero no me deja terminarle el combo ¡Ay, Dios mío! No me deja terminar el combo, hijo de puta Por favor, para, 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 para Estoy muerto Vaya calentada de vos Madre de Jesús Madre de Jesús Eres un mierda Venga ya Tómate la poti Vale ¡Dios bendito! ¡Qué boss! Ha estado muy guapo Ejecuta un poderoso ataque de tajo cruzado Es mi utilidad de enemigos maladores Se puede activar desde el punto de ataque Vale Vale Ha estado, ha estado guapo, eh Bastante chungo Madre mía Esto era un boss secundario Esto no es un boss importante Eh ¿Por qué pías? Era un boss secundario 100%, ¿verdad? ¿Podría llegar de alguna manera? Ni de coña, ¿no? Vale, no llego ahí Ni de coña Me está riendo un montón el pájaro Porque a veces Hace pipí cuando No hay nada A ver, ¿puedo ir por aquí o puedo subir? Creo Mira las cosas estas ¿He visto algo arriba? Ah, arriba del todo Vale No, no, no Enrio, no Con eso no es Tiene que ser con una habilidad normal Rey Darius El rey Darius dividió la tierra en provincias llamadas Satrapías Para gobernar estas regiones Asignaron satrapas reales Leales Ellos fueron los primeros En caer a manos de los asesinos Joder Es que hay palabras que no veas ¿Qué pías? ¿Qué pías? Vale Eso es una entrada Un momento ¿Por qué no puedo subir? ¿Me darán un salto noble por aquí o algo? Ciudad alta o este Vale Hemos salido de ahí Por aquí no me dejan subir Porque me hace falta alguna especie de habilidad Vale Pues continúe por aquí Es largo el videojuego Genial hijo Thank you Sí Tira para abajo Vale Bicho Slap Le he mandado Vale ¿Allá arriba hay algo? No No Ahí hay algo Un medallón Vale Se llega por abajo De algún lado Joder macho Pero bueno Es que peleáis en masa Como los gitanos Tío Son full gitanas Vale Vale No sé si hay algo ahí arriba Seguro que hay algo aquí arriba ¿No? Aquí me hace falta un salto doble Fijo Usa el chakra Esto Ok Con los enemigos Coño ¿Dónde estoy? Ah mira La parte de arriba ¿No? Del templo De puta madre Elevador de la ciudad De la baja para llegar al elevador Ok Gracias Vaya ¿Puedo? No Ajá A ver El chakra en ese No consume munición Ni nada Vale Vale Me agrisate Tío ¿Es por romperlo? Te puedo hacer Parry al chakra ¿Cómo? A mi propio chakra ¿Qué? A ver Qué guapo Para devolverlo rápido ¿No? No llego ahí Hay secretos en todas las putas salas Porque el pájaro no deja de cantar ¿Hay algo aquí? No No, ya veo Que es una barbaridad A ver No es difícil Geri Ahí va Ya está No era complicado Un momento Vale Ajá Ponte una poti Hay un arbolito por arriba ¿Es la secreta? No Vale No hay nada por aquí Vale Vale ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo hago esto? ¿Es con el juego? Un 9 por lo menos Ah, ya está Yo creo que un 9 por ahora Se lleva fácil No, no, no Ay, Dios Creo que lo he entendido, ¿no? No, no lo he entendido Sí, sí lo he entendido Vale Invocación del Simurk El Simurk siempre ha preservado Las cosechas de las llanuras de Fars Y protegido a Persia de las fuerzas del mal Persia, agradecida Siempre ha confiado en su juicio Para elegir el que fuera su guía ¿Qué es el Simurk? Una vez por generación Cuando el futuro heredero o heredera Cumple 12 años Tiene lugar la procesión sagrada De la presentación del Simurk A la cabeza de la procesión Seguidos por todos los habitantes De la ciudadela El soberano y su descendiente Se dirigen a la torre del silencio Para rendir tributo A los anteriores reyes Invitar a sus almas A acompañarlos a la ceremonia Me da pereza, tío Lo siento Me da mucha pereza Mucho texto 1186 gemas tengo Igual podría Mejorarme el arma otra vez ¿Otra vez este tío? Como te he puesto, chaval Como te he puesto Que ese es tu mono Ah, no Pensé que era un mono Anciano viejo, loco Vale, caminito por aquí También por arriba ¿Está la secreta? No Ya, ya Estaba pensando en lo mismo Que la voz no le pega nada, eh La voz a ese personaje No le pega absolutamente nada Vale, entiendo que por aquí Guapa, guapa, guapa ¿Y esta caída rara? ¿Habrá alguna entrada secreta? ¿Y por aquí qué hay? Ah, esto conecta con esta zona La voz no le pegaba Absolutamente nada Tenía voz de chaval ¿Sabes? Es un viejo de 157 años Otra caída de estas A ver No sé Yo habría puesto aquí algo, eh Un tesoro o algo, tío Podría haber puesto algo ahí Vale, pues Para arriba, ¿no? Ey Venga, copia Una estatuita de estas Qué rico Vale, vamos al refugio, tú Que igual podemos mejorar el arma otra vez ¿Quién sabe? Eh A ver, la vieja puta Jerjes Y eficiencia de la poti Eh, tú tienes algo para mí Ah, pistas No, la pista es que Te dice dónde debes ir, ¿no? No No me interesa Esta fragua Arde con energía divina Gracias a mi azra El suelo tiembla ¿Y oyes el zumbido? Eso es lo que llamaba a mi fragua A ti Un mineral como este Desatará un poder inmenso Energía divina El poder de los dioses No es solo poder Mortal Es conocimiento Encontrar algo que brilla Con el azra de un dios Es un regalo Y este Es para ti Ah, un amuleto Un bloqueo efectivo Crea una burbuja temporal pequeña Que relativa a todos los enemigos En su interior No es malo, ¿eh? Guerrero Vale, misión completada Bienvenida Punta Aumenta ingenieramente Ah, no puedo mejorar nada No disponible Puedo mejorar el arco Bendición más Aumenta moderadamente La salud máxima Aumenta moderadamente La potencia De los ataques con espada Dame esto Amuleto más dos Boom Vale, más uno No gastas tablillas Bueno Ya veremos Eh... Ah, mira, Jerge Las monedas son para esto Rey dragón Voz de no sé qué Regalo de no sé cuánto ¿Cuántas tablillas tengo? Tengo dos todavía Y... La java esta Una flecha más O sea, cinco flechas más Y todo lo demás Ya no me interesa, ¿no? Sello de Egbatata Ah, no Egbatana Recoge cristales Desde lejos Esto me mola, ¿eh? Este Nada, pero no Da igual Es que ese no lo tengo ni equipado Vale, el pavo este que quiero ¿Cómo llego a eso de ahí arriba, tío? Me alegro de verte Ah, nuevos desafíos, ¿no? Ráfaga del no sé qué Vale Vale, me piro Templo diurno Tengo que estar ya por el final, ¿verdad? No llevo ni cuatro horas de juego Más para arriba Arbolito para abajo ¿Qué estoy haciendo? Este lo quiero El que atrae los chismes desde lejos Se la ha pasado en cinco horas ¿Qué pasa, Mati? ¿Te ha pasado el juego en cinco horas? Gol ¿Y esta sala, tío? Oye, hay salas muy locas Hay salas muy bonitas en este juego Artísticamente es muy top Hombre, igual se está saltando De todas las cinemáticas y tal Tiene que haber algún secreto por allá Vale, no hay nada Igual hay un secretillo aquí arriba No hay Este ataque no lo uso nunca Hassan ya no puede estar lejos Se viene Venga, vamos Camina, Hassan Y no hagas nada extraño No quiero hacerte daño ¡Ay, puto, amo! ¡Toma! ¡Zarra! Al final esta tía va a ser buena Y los inmortales son los malos Ya verás Te lo dije ¡Toma! ¡No! ¡Hassan! Anahita ¿Qué escondes? ¿Cómo te atreves, Baram? Has matado a nuestro príncipe ¿No tienes honor? Honor Deber No tenemos todo sangre en las manos ¿Qué te hace diferente? Yo no ansío el trono Ni me aprovecho de los inocentes Mientras viva La corona nunca será tuya Así sea Anahita ¡Vente de aquí! ¿Por qué el príncipe? Hassan no era más que un peón ¿No confías en mi juicio? Así que de verdad quieres el trono ¿Y qué harás al respecto? Justo lo que me enseñaste ¡Bof! Se viene super pelea Se la suda, eh Que le pegues ¡Vamos! Has sido tú, Sargon Este es el final boss del juego Espera un momento, eh Me tengo que curar ¡Ay! ¡Ay, Junior! Oye No habrá que morir o algo, ¿no? ¡Sock me! ¡Me toca! ¡Ay! 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 Vale, paro Respetame Vaya Parry, ¿no? Le podía ganar, ¿verdad? ¡Ay! Tú irás más afilada que tus espadas, Sargon Buah, seguro que le podía ganar ¡Pum, a la cara! ¡Pum, a la cara! Hay una primera vez para todo ¡Pum, a la mandíbula rota! ¡Pum, a la cara! Tus esfuerzos son inútiles Nada de lo que hagas podrá detenerme Borraré cada capítulo Y cada palabra de tu historia Puedo deshacerlo todo ¡Pum, a la cara! ¡Pum, a la cara! ¡Pum, a la cara! Los dioses me eligieron Soy el rey legítimo Acepta Todavía puedes cambiar de opinión, Sargon ¡Lo he hecho! ¡Qué brutal! Es un arma que se alza para servir a Persia Es el mayor de los honores Recuérdalo, Sargon Soy Sargon He venido a desafiar al León Blanco de Persépolis ¿De qué zanja has salido, Chucho? Bajad las armas ¿General Nate? Retírate O te hará pedazos ¿Y dónde deberíamos arrojar tu cadáver, joven? Podéis dejarme en la ribera de Laras O en las llanuras de Yast A mí me da igual ¿Qué te trae por aquí, joven guerrero? La gente dice que eres el mejor guerrero de toda Persia Vengo A demostrar que se equivocan Bien, entonces Reconozco que eres valiente, Sargon Lo admito Y la valentía Es lo que nos convierte en inmortales ¿Cómo puedes ir vivo? Y Varam ¿Cómo pude equivocarme tanto? ¿Qué es? ¿Dónde está Leila? ¿Qué hay en el extremo de tu espada? En este caso el suelo La ira te ciega, Sargon Hassan ha muerto Los inmortales han fracasado ¿Victoria? ¿Fracaso? ¿Es necesario dar un nombre a cada encuentro pasajero de tu viaje? Eh, dame el ojo ¡Es mío! Rafiki, tío No tengo mapa Puto Rafiki Vale, él se ha ido por el otro lado Pero yo voy por aquí ¿Por qué? ¡Ay, mira las profundidades! Loco Vale, a ese tío no le puedo ganar de ninguna manera, ¿no? Otra vez pajaritos Te pintaron pajaritos en el aire ¿Qué pasa Alex? Quieto, coño Vale, puedo bajar realmente ¿O puedo subir por aquí? Eh, aquí hay cosas, ¿no? Bien ¿Por aquí ya he ido? Me suena a ese sitio Eh, aquí hay algo Vale, no he ido por aquí nunca Juguete infantil Restos de una época en la que los niños podían jugar en las calles de la ciudadela Más un juguete infantil Coño, ¿y este quién es? ¿Cómo se las ha arreglado una anciana para sobrevivir en este agujero infestado de mods? A nadie le importan los antiguos El presente avanza a ciegas borrando el pasado Nosotros pertenecemos a los tiempos pasados Somos los olvidados Tal vez por eso hayamos sobrevivido Es una lástima Al fin y al cabo el pasado puede iluminar el futuro Es posible ¿Podrías contarme qué ocurrió en el monte Kaz? Por supuesto Pero antes tendrás que hacer algo por mí Todos mis hijos están muertos Ehrlich los mató El poderoso dios jabalí siervo del infierno debe pagar por ello Yo ya maté un jabalí Ehrlich se llevó a mi familia Te prometo que te contaré la historia de este lugar Amor maternal No, todavía no Déjame ¿Ves? Más secretos Sigue sonando aquí el ruido de los secretos Lo del pájaro es un coñazo ¿Se va ahí arriba? No ¿Citro? Me ha ido abandonado No te ha guardado un meallón deslustrado Huye con nosotras mientras haya tiempo No podemos quedarnos aquí ni un minuto más Los magos dicen que el portal no aguantará Es peligroso sobre todo para quienes no tenemos magia Mamá y yo te esperaremos al otro lado Ven con nosotras por favor Sabes que te queremos Vender baratijas en una ciudad moribunda no es vida Con amor tu querida hermana G ¿Se refiere a la mujer de arriba? Eh, Rafiki Desafío completado Le escucho silbar al pavo, eh Ay, voy a morir Voy a morir Ay, el puto veneno tío Qué horror, eh Vale, esa trampilla creo que me... Vale, era aquí Pero tío no te metas en el veneno Yo no te puedo pegar ahí Es trampa Vale, pues me tiro el veneno yo también Rafiki para Eh, cofrecito ¿Es por aquí? Ah, no Me lo estoy marcando consiguiendo todo Fíjalo Por aquí No, no Ah, chaval Espérate Hay un jerges ahí Con calma Un jerges Que sí Que te escucho Rafiki Que sí ¡Ey! No Un momento Que seguro que hay cosas por aquí No No te creo, tío En serio me pilla Qué asco, coño Ah, bueno Ah, bueno Mírate De aquí un árbol Cositas ¡Wah! ¡Muere! ¡Dios! ¡Muere! ¿Esto es un boss ¿O qué? Los guerreros perdidos ¡Ah! Era un guerrero perdido De estos Villán Villán Se unió a los hombres De Ardashir Para demostrar su valía Ante su hermano mayor Risa Y que el mundo viese Lo fuerte que puede ser Vale Era un semiboss De estos Sí, sí Hay un montón de cosas ¿Puede ser ahí? Pajarito ¿Ya vine por aquí? ¡Ay! Sí, por aquí ya vine Vale Vale, será por la habitación esa, ¿no? Tienda del chatarrero Nueva ubicación No era aquí ¿Tienes Jerjes? Sí, tengo ¿Tienes Jerjes? Solo acepto Jerjes Ni se te ocurra darme cristales No los aceptaré ¿Entendido? Nada de cristales Relájate, Citro Jerjes No cristales Ya me he enterado Bueno Dime ¿Qué quieres? ¿Si es de la alcantarilla? Sí Lo tengo Todo Acaba en las alcantarillas Incluso Los Tesoros Jerjes Ya me permite acceder A una planta oculta En el elevador De la ciudadela Restablece salud gradualmente ¡Uy, qué top! Aumenta en gran medida La potencia del ataque Cuerpo a cuerpo Sin embargo Reduce la salud máxima A un valor ínfimo Muestra las barras de vida De los enemigos Cuando los golpeas Vale Me voy a llevar la llave Me voy a llevar Y me voy a llevar el ojo del destino Mientras me pagues Me da igual Si mueres Me abandonaron a mi suerte Igual que todo lo de aquí abajo Hay quien cree que el foso es lo peor de la ciudad Siento como si este lugar se alimentara de la desgracia Se alimenta de más que de eso Me rodean por aquí las almas más oscuras La maldición solo hizo que aumentara su ansia O sea que por aquí no era Me cago en la puta ¿Dónde está el Rafiki ese, tío? Eso es por el otro lado ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Ah, es por aquí Ahí está el Rafiki de mierda ¿Y por aquí hay algo? ¿Cómo? Vale, esto tiene que ser Con algún tipo de De vuelta atrás Seguro que hay alguna magia Que te permite volver atrás en el tiempo O algo así Como hace el Rashaan ese O el Bashara Como se llama ¡Loco! ¡Qué pesado eres! Sube para llegar al elevador Cuenta Eh, un cajes Coño, que hay una tía aquí Ciudad baja ¿Dónde estoy interconectando? ¡Qué locura! Vale, por aquí no era Me estoy explorando Todas las profundidades sin mapa Por mi polla, coño Por aquí, ¿no? Vale, izquierda o derecha No es una puta idea ¿Por qué me dan flechas? ¿Qué pasa, Yamero? ¡Yamero, cuidas ahí! Vale, buen bañito de mierda Me acabo de dar No tengo posiones Por la cara Voy a ir a por donde es, tío No, si me gusta tu nombre Ahora, otro bañito de mierda ¡Otro bañito de mierda! ¡Let's go! ¿Y eso para qué es, tío? ¡Ah! Para que sube y baje Vale Va a ser por las trampas, ¿no? No, es por aquí Buah, el puto veneno, tío Vale, esto tiene que ser Algún secreto Creo Ah, pero si no puedo hacer nada Ah, esto es con... Vale, seguro que es con lo que yo decía Bueno, sé Yamero Al LOL Al Isaac Brotato Juegos Indies Un poquito de todo Bajar, subir ¿Dónde estoy ahora? Esta parte es un poco hedionda, ¿no? ¿Dónde está el viejo pocho? No te creo No, ese tío No, no quiero saber nada De ese tío Eh, un recuerdo Bueno Profecía más que recuerdo Dame chance A ver, entiendo que es Este ascensor Ah, baja Se mueve muy rápido Para ser un anciano ¿Qué coño había ahí en rojo? Ah, nada Vale Poneme lo bonito Que reduce el veneno Pues sí, la verdad Habría sido inteligente Por mi parte Un momento Mierda Me han cerrado Allá abajo Hay una luna ¿Cómo puedo acceder Allá abajo, tío? Va a ser con la magia esa Cada vez me cae más claro Que hay algún tipo de Teleport O algo así Espérate ¿Puede ser por ahí abajo? Hay un cofre Podría hacerlo Creo que no, eh Creo que es imposible El hermano Me está rayando ya El viejo este Eh, un arbolito Vale Nos ponemos el amuleto El veneno ¿Esto qué era? Como está la barra de vida De los enemigos Me flipa ese Buah, pero que me quito, tío El cuarto ataque Aumentar el daño De la espada El daño de la espada Con la vida al máximo Atraer cristales Desde más lejos Un sonido El pajarillo Atraer los cristales Nah, el veneno pasó No sé qué quitarme Para el veneno ¿Qué pasa? Ah, maravilloso ¿Qué coño es eso? No entiendo nada Que hay que hacer Espérate ¿A dónde voy? No sé por dónde ir ¿Por dónde voy, tío? Pero que no me adelante aquí No veo, no veo Espérate Puedo montarme aquí Ah, puedo montarme aquí Tenías toda la razón Me estaba adelantando demasiado Ahí va ¿Qué opino de los streamers Que piden cuenta verificada Para escribir en el chat? Me parece bien Te quitas de bots Trolls Y... De más escoria De gente Sí, sí Estaba haciéndolo mal Me estaba yo adelantando demasiado Oye, el Rafiki este Aunque me he envenenado Aunque me he envenenado Aunque me he envenenado Bueno, hermano Ya está Esto cansa Estás pesado, viejo Esto es una habilidad nueva Fijo Otra vez tú Somos uno y el mismo Solo que yo elegí Un camino distinto No lo entiendo El tiempo ya no fluye Como un río Es un mar embravecido En el que todos los destinos Se entrelazan Intenté encontrar Al príncipe Fassan Pero el monte Kav Saca lo peor de mí Has encontrado Los poderes del Simul Yo puedo salvarnos A todos Dámelos No Ya tuviste tu oportunidad Y fracasaste Puedo hacer lo mejor que tú Dame tus po- ¿Qué es? Pongo hasta arriba ¿Cómo le he puesto? ¡Ja, ja, ja! Toma ¿Cómo le he puesto, chaval? Ah, una flecha, ¿no? Me da igual ¿Cómo te he puesto, chaval? Este era mucho más fácil Que el anterior, ¿eh? Uy, la pluma esa Es la segunda pluma Que conseguimos Es la segunda pluma ¿Me ha puesto botas o qué? La sombra Esto es lo que os decía Asegura que hay una especie De habilidad Pulsa de B Para que interese tu posición Y acción actuales En una sombra Cuando la sombra esté colocada Pulsa de B Una vez El indicador se mostrará Aquí en la inferior izquierda De la pantalla Mientras la sombra está activa Te haces así Y vuelves ¡Qué guapo! Pero sigo sin mapa, ¿eh? ¡Uf! Ulti de eco un poquito, ¿no? No eres el único que se ha hecho Con los poderes del Simorg Pareces fuerte Pero aún no lo suficiente Para salvar a un amigo ¿Aún? ¿Qué quieres decir? Oh, ahora sí tienes tiempo para mí Oh ¿Tienes el valor y la inteligencia necesarias Para salvar a tu amigo? Hassan se encuentra En una línea temporal del pasado ¿Hay alguna forma de salvar a Hassan? Cuéntamela Haré lo que hagas De acuerdo Te lo diré Pero tendrás que enfrentarte a alguien Con un alma oscura Un alma tan oscura Y peligrosa Que se deleita en el caos ¿Cómo la encuentro sin el ojo? ¿Qué o... Mi orbe Prisma El ojo que robaste Ah, eso Lo has tenido todo el tiempo ¿Eh? Pero... ¿Cómo? Eh Te enseñaré Donde vive el mal Me lo he saltado sin querer Vale Eh... Bueno, hemos explorado casi todo Sin mapa ¿Esto qué es? El chatarrero Vale El tigre y la rata Nadie ha salido nunca Del foso de las arenas eternas Tal vez porque nadie ha entrado nunca Eh... Eh... Pues ya estaría, ¿no? Habilidad nueva Me sigue faltando un salto doble Ah O sea, ¿haces así? ¿Y aquí lo mismo? Hostia, chaval Madre La comida de coco que se viene ahora Un poquito Un poquito Sí Hola No No Baram lo hizo Nate Jamás te mentiría ¿Dónde está Anahita? No lo sé, Nate Yo no maté a Hassan No se puede mentir cuando se está enfadado Es que... Baram nos contó otra historia El príncipe Hassan ha muerto Sargon lo mató Vaya Hay que tener agallas Baram Eso no tiene ningún sentido Ni yo mismo me lo creo ¿Dónde está Sargon ahora? Huyó con Anahita Se ha aliado con su mentora Sin el príncipe Persia está amenazada Si hay alguien apto para liderar Eres tú, Baram ¿Qué hay de la reina Tomiris? Hambre Sequía Sufrimiento Ataques Hassan Ha tenido treinta años Para demostrar su valía No puedo liderar sin vosotros Pero juntos Podemos restaurar Persia Mi arco es tuyo, Baram ¿Ah? Sí, sí, Persia, el pueblo ¿Pero qué hay del chico? Me duele decir esto Pero Sargon no debe interferir Baram ¿A dónde quieres llegar? Hay que detener a Sargon y a Anahita Se hará lo que sea necesario ¿Estáis de acuerdo con esto? Lo estemos o no Ha llegado el momento de hacerle cambiar de opinión Encontradlos Por supuesto Todos lo creyeron Y... Ay, perdón Cartovan Él siempre ha creído en ti No puedes quedarte aquí Sé que Radjen viene a por mí Entonces Es el fin de los inmortales Ahora luchamos entre nosotros El final aún no está escrito No te detengas Ni mires atrás Tío, la verdad que el personaje ese parece un montón al eco, ¿no? Del último juego El que jugamos aquí Es igual el cabrón, ¿eh? Eh... Vale ¡Ah! ¿Otro árbol por aquí? Vale, atentos a la jugadita, ¿eh? Ah, que te ha cerrado Mira quién está aquí Hola Vale, dame mapa Esta niña es una especie de diosa Mira, me falta esta zona de aquí Cositas por aquí Zona nueva Me falta esto Que es donde estoy yendo Hay que ir con cuidado Pues sí Aquí no puedo entrar, ¿no? Hay que activarlas desde el otro lado Vale No, el veneno, coño De la puta madre Qué pesadilla Vale, ¿y qué hacemos con esta luna, tío? Mira Está la luna esa ¿Qué hacemos con la luna? Vale Vale, puedo utilizar la magia y tal Pero no hay nada más por aquí Ah, sí Estoy en un lío ¡Eh, reconector luna! ¿Puedes ayudarme? ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? Au ¿El gameplay del Convergence de ECO lo subiste? Diría que sí O sea, me suena que sí que lo subí Claro, soy un imbécil ¿Puedo tirar esto? Ahí está ¿La he pillado o no la he pillado la moneda? ¿Por qué no me cuenta la moneda? No estoy entendiendo nada ¡Que te calles, coño! ¡Ah! ¡Amigo! Hay que tocar suelo ¿Qué pasa aquí? No lo sé solo por mí El mundo entero debe compartir la luna Interactual ¿Pero dónde está ese tío, loco? ¿Aquí? No ¿De verdad merece la pena arriesgarse tanto? ¿Qué es la vida sin riesgos? Los dos buscamos respuestas No pienso rendirme Y tú tampoco Supongo que tienes razón Los dos buscamos la verdad Ven, reúnete conmigo en el siguiente Y te lo mostraré ¿Vale? Ah, pero a mí el Convergence me aburrió ¡Qué flipas! O sea Me costó un montón terminarlo, tío Se me hizo un poquito insufrible, ¿sabes? Los bosses son una pasada Pero joder lo que me costó, tío ¿Estás aquí? No está aquí Ah, no puede ser esto Podría ir por la izquierda también Por la derecha es una zona nueva Voy por la izquierda, tío Que seguramente hay algo aquí interesante ¿Por qué no estaba el...? ¡Este hijo de puta! ¡Este hijo de puta! Como te la mete, eh Hay algo allá arriba, creo Sí, hay algo allá arriba Aquí Rima infantil persa Muy bien ¿Cómo te libras de este tío? O sea, de la maldición esta Yo creo que es mejor hacer el backtracking Cuando tengas todas las habilidades de movimiento Enri Porque ahora mismo por aquí Me hará falta una habilidad Vale, esa sí, ¿no? Y me da En serio, tío ¡Ay! Si no fuera por el fantasma ese Y desde aquí abajo Joder Lo que peor llevo del juego Son los checkpoints Lo que peor llevo Son los putísimos checkpoints Es un poquito horrible El tema de los checkpoints Se matan arriba Y ¡Bum! ¡Para atrás, chaval! Bueno, y el fantasma ese también Es hijo de puta Que no me pille, por favor Vale, si ese tío Vale Si ese tío no me pilla Estamos bien Coño Coño Qué bicho más asqueroso, ¿no? ¡Bum! ¡Bum! En serio Lo único que había Era cristales Vale Para arriba Para arriba ¡Ah! ¿Cómo atraviesas eso? No, por aquí está el brujo este Socorro Vale Hay varios tipos de esos Hay varios bichos De esos, eh De las cucarachas Esas que pierdes por la espalda Hay unas cuantas Bastante Ya me merece Ya me merece Los almorranos Los almorranos Está bapa, eh ¿Venga por aquí? ¿Zona nueva? ¡Catacumbas! ¡Uy, qué miedo! Para un arbolito ¿El arbolito? A ver Ah, por aquí ¡Aquí! ¡Ah! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Eh! Un viajero que parece conocer el camino Pero está perdido para siempre Puedo iluminarte Si así lo deseas Puedo iluminar tu camino Por algunos de los rincones Más oscuros del monte Si me lo permites ¿Cómo voy a negarme? Gracias Amigo ¡Qué lindo! Amulet No me da miedo No me da miedo La oscuridad Vale 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 A seguir para adelante Puedo iluminarte Seguro que ni por la mitad ¿Eh? ¿Otro árbol? Ah, no He venido a iluminarte Como te prometí ¿Qué más? Por favor, por favor, por favor ¡Dios! Hay un secreto por aquí Hay un secreto por aquí En algún lado ¿Aquí? Aquí hay una trampilla Hay una trampilla Pero claro Se vendrá por otro lado A ver No te creo ¿Otro brujo de esos? Oh Sorpresía Vale Y me he caído ¿Qué coño es esto? ¡No! Ah, que sí que puedo matar Al demonio este Sí que le podía matar Tócate la polla Qué asco Parece un culo eso, ¿no? Bueno, ahí No sé qué estoy haciendo ¿Sale secreto? No ¿Dónde? ¿Dónde está el secreto, hijo? ¡Ay, señor! De mi vida Y de mi corazón Vale, igual había cositas Aquí arriba Estoy por volver, ¿eh? Vete Voy a volver Solamente 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 había cositas Y me las he dejado todas Qué asco Eeeh 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 Vale Creo que lo pillé Espectacular Onda de choque Crea una onda de choque pequeña El destruir la marca de transporte de tu sombra Basurote, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Fuaf! Estoy sin vida ¡Ay, Dios mío! La puerta ¿A dónde me vas a mandar? Al principio de las catacumbas No, tío Es que el tema de los checkpoints en este juego Está mal hecho El tema de los checkpoints está mal hecho de cojones Pasa lo mismo que pasa con soldiers ¿Os acordáis de soldiers? El tema de los checkpoints era horroroso Tío Pasa la misma mierda que con soldiers Vale, me curo un poquito Por aquí No sé si volver aquí arriba O seguir por aquí abajo A pillar eso Nada, voy a seguir por arriba Voy a intentar hacer ese desafío He pulsado el botón que no era Arbolito por aquí ¿Arbolito? Espérate ¡Ey! No, tú no Vale, arbolito Vale, vale, vale Me está quejando de los checkpoints Vale Vale, maravilloso, tío Ahí hemos estatua de teleport Está bien Cabrón Pero ¿dónde están los secretos? Puto pájaro ¿Me escucho a la niña? ¡Eh! Hostia Cangrejo gigante ¡Ey! ¿Le tengo que reventar el escudo, quizás? ¡Muévete! No puedo atravesarle No, no, no entiendo ¡Ahora! Ya me imaginé yo Que era rompiendo el escudo A ver Oye, que poco siempre recarga El key este Ok. ¡Te mato! A la primera y no hit, además. Medallita. A molesto de la agonía. Al morir, los enemigos derrotados activan una pequeña explosión que causa una pequeña cantidad de daño. Pocho. Por aquí hay. Arbolito. Ojil, cabrón. Vale, escúchame. Por aquí. Esto es una zona nueva. La madre que me parió. Pues nos queda esto de aquí arriba y seguir bajando, ¿no? Dios mío, hay muchísimas zonas. Juegazo. ¿Puedo subir? Ah, no puedo subir. Nos hace falta un salto doble. Qué putada, tío. Mira a la niña. Ya soy el que la escuchaba cantar. Dale una paz. Préstame. Sí, nos hace falta un salto doble aquí. Y nos queda esta somedad aquí abajo. Hola, Sargon. Hace un frío inquietante. Los cimientos de la ciudadela se excavaron en la base de las montañas. Cajiba, la herrera, percibe el menor de los temblores. Dice que el mal está empujando las antiguas líneas de falla. Esperemos que no escape. Ok. Un momento. Imbéciles. Pues para abajo, chicos. Vámonos. Si acuerdas, me recuerda a las de Metroid. Deja de pillar, loco. Es que el pájaro... Te lo juro, me confunde más que otra cosa. ¡Ay! Mira, el morránico este. ¡Ay! ¿Morirán para siempre? No hay nada ahí. Que sí, mucho pipipi, pero ¿dónde? Ah, mira. Dios. ¡Qué hostias, loco! Vale. ¡Ah, arbolito! Vale, chaval. Puerto hundido. ¿Cuántas zonas tiene este juego? Sí, ¿no? ¿Qué es eso? Esto igual convendría marcarlo, quizá. O igual no. Mira el Rafiki. Sargon, rayos y centellas, aún no estás preparado para entrar en el foso de las arenas eternas. Necesitarás más poder del Simorgh para romper el sello del foso. Para conocer al alma más oscura y hacer un trato para salvar a tu amigo, debes demostrar valor e inteligencia. Valor e inteligencia. Escucha con atención. Entre los árboles se esconde una amenaza. Un camino inquietante donde el valor es tu coraza. Secretos aguardan bajo el ramaje. Desentrañables solo si muestras coraje. ¿Y? Un laberinto, hogar de todo conocimiento. Sus sinuosos pasillos llevan al desciframiento. Con astucia y orientación, llega el entendimiento. Demostraré que soy capaz de salvar a Hassan. Tal y como pensaba, tienes determinación y motivación. Usa el chisme ese del ojo para encontrar la siguiente pluma del Simorgh. En cuanto a mí, no quiero estar aquí cuando se desate el infierno. ¿Qué quieres decir con se desate el infierno? Aunque me gustaría verlo. Buena suerte, Sargon. No sé si no tengo que romper ese... A ver. Ah, he roto uno. ¿Será el final del juego este? No, no. ¡Anda! Lo he roto con la cosa esa. Nada, pero eso no puedo, ¿no? Ese no puedo. Son tres sellos, puede ser. Por ahí ni nada, no. ¿Esto es un ascensor? Perdón. ¡Eh! Escúchame, me he dejado mil cosas. Vale. ¡Olé, huequito amuleto! ¡Dale! Nada. Por aquí nada. ¡Coño! ¿Un motor? Vale, por ahí nada. ¿Y por aquí? Pues realmente es por aquí, parece. ¿Esta musiquita, tío? Estos cantos. Gente, ¿qué hora es en vuestro país? Pero no pongas muerte, cabrón, que estás sumando una más. Dos flacos de... ¡Qué argentino te... ¡Ah! 4.46 pm, mamá, tío. Aquí van a ser las 12 de la noche. 22.46, 19.45. Aquí van a ser las 12, tío. ¡Ay, mi niña! Es que no hay nada, ¿no? ¡Hola! Dale un mapa. A ver, este lugar. Hostia, es enorme, tío, madre. Este sitio es gigante. Hola, Sargon. El tiempo ha atrapado a muchas criaturas en batallas interminables. Este lugar es peligroso. ¿No tienes miedo? No. Bueno. Ahora que lo dices. Recuerda que los aventureros labran su propio camino. ¿Vale? Es verdad. Vale. A ver, tenemos para arriba, dere... Dios, es muy grande. Esto es un laberinto. Bueno. Al abuelito. Al abuelito. Y... Teleport, parece. Vale. Mamá, tío. Es que no sé por dónde ir. Si seguir por la derecha o... No sé. Espérate. Ah, vale. Ah, mira. Conectamos por aquí. Joder. ¡Qué rico! Lo que exploro. Vale, hay un camino por ahí. ¿Y este cadáver? ¡Ay! ¡Qué cabronazo! Ah, pero mira. Tiene algo. Tratado de proclamación. Por la presente se decreta el cese del conflicto y se acuerda de abrir el puerto al comercio. Promulgado por el rey Dario, rey de reyes y firmado por la general Zomiris Laudas. ¿Y qué es esto? ¿Es un ascensor? Ah, es para subir. Ya no puedo subir más. ¿Esto para qué es? Ah. O. 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 ¿Esto es el principio? No me jodas Hemos conectado por arriba ¿Y este foso de aquí? ¿Ya no puedo volver a subir? Ah, sí que puedo Vale, menos mal No puedo No puedo romper esto Ay, que rabia Y por aquí tampoco puedo subir Loco A ver si subiendo Joder Ay, Dios mío No puedo subir Ah, no, sí que puedo El agujero se puede romper ¿Cómo? ¿Con esto puede ser? Hay que dejar caer Ah, hay que dejar caer el ancla Claro Habrá que dejar caer el ancla ¿Cómo lo hago, tío? Tío, el pollo Cállate No me caen potes ¿Qué es eso? Unos pantalones Nuevo aspecto Cambia el aspecto O sea, hay que poner un nuevo aspecto En el menú de personaje A ver Coral Hostia, que feo, tío Buah Todo lo que queda Tiene pinta que queda bastante juego aún Eh, creo que ya no puedo seguir subiendo Ya no puedo seguir subiendo Me hace falta aquí Salto doble Bueno, supongo que es un salto doble Lo que nos hace falta No puedo, ¿no? Eh, no se puede seguir subiendo Huele bajado demasiado ¿Qué es esto? Esto es como una habilidad ¿O no es una habilidad? ¿Será que simplemente es farmeable? ¿Será que simplemente eso es farmeable? ¿Ve? ¿Ve? Se queda aquí como algo ¿Qué significará eso? Bueno ¿No hay un objeto o algo? O el piolín loco Me está volviendo loco Es que te lo juro Es que no sé El tío Pi, 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 pi Pero no, no entiendo Es un bug ¿Crees que es un bug? Casi me mato ahí Vale, porque ahí veo un arbolito, ¿no? Vale Nos quitamos al piolín Me está volviendo loco, ¿eh? Voy a quitarlo, tío Me está volviendo loco el piolín Es infumable el cabrón No puedo con el piolín Es que Yo creo que se buguea el piolín Y empieza a... Pi, 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 pi Ahí está la puta boca, tío Voy a seguir subiendo por ahí ¿Cómo va a ver, guay eso? Vale, no puedo hacer nada Si es que puedo encontrar las cosas yo solo Sin su ayuda Perdón Iría de Berethragna Aumenta ligeramente el daño de ataque Del pico de Azer Puedo encontrar yo las cosas sin su ayuda, tío Vale, puede ser por la derecha Conectamos por aquí Podemos subir Esta zona es horrible Yo lo siento, pero esta zona me parece horrible Mierda En serio lo he repetido Es que... El pollo te aturde demasiado ¡Ey! Salta secreta Sé que no me hace falta el puto pollo, mira ¿Qué coño es esto? Coño Coño Vale Otra medalla Madre mía Vamos al amuleto Pavo blanco Dispara tres flechas de gran alcance La potencia de cada flecha Se reduce moderadamente No, porque no era Venga ya, tío Lo tenía hecho, joder Vale Ahora... Por aquí, ¿no? ¡Collo! ¿Por romperlo? ¿Qué troll es eso? ¿Qué es este marcador? ¿Lo he puesto yo? ¿Lo he puesto yo? A esto no puedo romper Ah, creo que sí puedo Espérate Con un murciélago de estos Quizá Porque si no hay que subir por aquí Entonces ¡Ven aquí! ¡Loco! ¡Ay! ¡Ven aquí! Marcada, ¿no? El arbolito Dios mío, tío Aquí Vale Más camino por acá Y daremos la vuelta Supongo A ver Tenía el voy arriba Jódete No contabas con mi astucia ¿No? ¿Quién me está tirando cosas? O sea ¿Dónde están los que me están tirando cosas? ¿Queden en la cara? ¿Aquí qué hay? ¿Un boss? Hostia Esto es un puzzle, ¿eh? ¿Un tatetí? ¿Qué coño tatetí? ¿Qué es eso tatetí? ¿Esto puedo hacerlo? ¿Alguien lo sabe? Esto es un puzzle, ¿eh? Vamos, ni puta idea Tú lo sabes Cómo es No sé cómo es Chakram Tres en línea Tres en línea Hostia, no entiendo nada No tendría que caer ahí Pero cómo lo dejo ahí No puedo Ah, vale Es que no Un mímico Un puto mímico Ya Ya Aquí encima explotas Bueno Fortuna de art Aumenta ligeramente el número de cristales de tiempo Que dejan caer los enemigos derrotados Vale Ah, el de la luna otra vez ¿Puerme de qué, perro? Puto ¿Que me ocupe de qué? Algún boss Vale 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 No, y el mímico también me lo esperaba No me lo esperaba en absoluto, eh Me va a pillar por sorpresa Oye, ¿Que me ocupe de qué, tío? Vale, va a ocuparme De este tío No puedo pillarle No podía pegar No me dejaba No podía pegar Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que juego de mierda, eh Le pegas y el tío se la suda Vale Menos mal que es aquí al lado Vale, ya no se la suda tanto Bien Oye, ¿Que me ocupe de qué, tío? No sé a qué se refiere cuando dijo Ocúpate de eso Ocúpate de eso No sé de qué Oye, ¿Y ahí abajo? Habrá algo Ah, de los cangrejos Que me ocupe de los cangrejos Eres un mierda, floco Ya está Ay, Dios mío Otra vez tú Ah, pero este Este es bastante débil Este era bastante débil No voy a preguntarte Si ya me crees No sé si eso importa Por lo que a mí respecta Eres muy valiente Ah, veo que la luna Empieza a afectarte Ah, mira El brillo procede De otro fragmento Dame algo, ¿No? Dame cinco euros Vale Vale ¿Cómo se sube? No ¿Cómo lo hago? ¿Me estás vacilando? Si, ni siquiera era por aquí No puedo No puedo dejar el chacran Si no, el este no se mueve Ah, desde aquí Claro, coño Así ¿Qué estoy haciendo, tío? Antes lo hice a la primera Es que de verdad Pero, ¿por qué no vuelve Del ascensor Vale Vale Ahora Ahora sí No era difícil Pero Me estreso Mira Ni siquiera era por aquí Vale Hay que volver a subir Entiendo, ¿No? E ir por aquí Igual aquí hay una habilidad nueva Vale Voy a completar esta zona Y posiblemente Lo dejamos ya para mañana Vamos a completar Esta zona entera Y ya continuamos Mañana, tío Estoy ya un poquito Cansando Mierda Bueno, mira No hay más que por bien No venga Nos pilla más cerca Nos pilla mucho más cerca Genial Lo de puta Te odio No llego No puede ser nada aquí, ¿No? Dios ¿Y este muerto? Por acá Vale Parece que por aquí No puedo hacer nada Hay que hacerle parry Otra ancla Tiene pinta, ¿No? Joder Que día Set Ay, mira No tiene ítems No Por aquí no es Se ha abierto abajo No Ah, será que tengo que conseguir Que meta una bomba de esas ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Al uno lo jugaste? Sí, también Está en YouTube Está en YouTube No Esto no se rompe He jugado todos los juegos de Riot En directo Y están en YouTube Uy, que puta pereza Me está dando esta zona Vale, por ahí hay un camino Ahí no Ahí no puedo hacer nada Para eso Tampoco tiene ítem este tío Interactual Guarida del Capitán Saloma Pirata ¿Qué cojones? El pájaro El pájaro Se ha perdido Ah, Runa King No es bueno ¿Te refieres Al Seymour? ¿El Seymour? No Mi pájaro No es ningún mito ¿Y tu pájaro Significa mucho para ti? Déjame que te cuente Mis hombres Estaban a punto De amotinarse Una tormenta feroz Arrojó al pobre loro Sobrecubierta Con la cadena de oro Al cuello La tormenta pasó Y el loro se curó De isla en isla Nos guió hasta muchos tesoros Y volvimos con las manos Llenas de joyas Y piezas de oro Atracamos en este puerto Antes de la maldición Del Monte Caz Solo hay que ver Las trampas mortales De ahí fuera Para saber que una maldición Adopta formas diversas Todos se volvieron Los unos contra los otros Y entonces el pájaro Escapó Hazlo Y recibirás Una recompensa Muy generosa ¿Que haga qué? Sabrás que es el pájaro Cuando lo veas Vale Ok Ah, es como una especie De desafío Esto No me jodas No parece alegrarse De haber regresado ¿Que vas a hacer con el? Este pájaro pronto Encontrará más tesoros Con los que llenar Mis cofres Más tesoros Pajarito Encuentra más 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 Y se volverá a escapar Volando Escapar No lo hará Bueno lorito Es hora de que hagas Tu trabajo Me hablas a mí Escondido Mapa Escondido Mapa Encuentra los nuevos poderes De temba ¿Y esto? ¿Cómo se llega aquí? Aquí ya ha estado Aquí también Gracias guerrero Confío en que esta recompensa Te parezca más que adecuada Confiar no confío ¡Ay coño! ¡Dios! Me ha dado mil cosas Se ve por arriba Madre mía Que zona Que zona ¿Y esta barrera? Ah es un combate Un evento de guantelete Para, 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 para Deja de tirarme cosas Madre mía No me quedan potis Estoy jodido Ah estoy muerto Gain over Gain over ¿Dónde estoy? Ay de verdad Me cago en los putos Checkpoints de este juego Te lo juro Me quiero morir Con los checkpoints Quiero literalmente Matar al que diseño El tema de los checkpoints En este juego Es el mismo Hijo de la gran puta Que hizo el de soldiers El mismo No Va a patadón Le metí No veo nada Que parry papi Ya Y ahora me lo hago a la primera Con una facilidad pasmosa No entiendo nada Te puedo ir Porque no puedo abrir esta puerta Ah que es desde el otro lado Tengo 3700 gemas Y no se ni que hacer con ellas Coño Alfredo Que pasa Vale Vale puede ser izquierda O puede ser derecha Hay que ir por la derecha Ah pero No por la derecha No puedo ir por ningún lado Espérate Por aquí no se puede ir Por ningún lado No se puede hacer nada Ah no Si que se puede Vale Ay que susto Ahora vamos ante la vieja Ahora vamos ante la vieja Ahora voy donde la vieja A ver que tiene para venderme Anzuel oxidado Serie de aparejos de pesca oxidados Y enredados Que fueron abandonados hace tiempo Y a ver si la otra También tiene para mejorarme el arma Revolte conmigo en el mar Esto va a ser un combate épico Ey ¿Quién está ahí? La esperanza nunca me abandona Ni siquiera con la maldición Si la ola helada cediera Te engulliría Es probable Pero de momento El tiempo parece estar de mi lado ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Para mí todo está envuelto En una neblina Fíjate en mi equipo de pesca Envejeció en un abrir y cerrar de ojos Pero tratándose de este lugar Podría haber sido ayer ¿Eres como yo? Hay que mirar siempre el lado bueno Es lo que le decía a mi mujer Cuando la tierra empezó a pudrirse Y la ciudad a desmoronarse Me suplicó que nos marcháramos Las cosas mejorarán Le dije Pero a medida que pasaban los días No veía más que miseria Una mañana Mi mujer y mis hijos ya no estaban Habían abandonado la ciudad ¿Y por qué te quedaste? Es nuestro hogar Pronto regresarán Mientras tanto Esperaré Los peces me hacen compañía ¿Dónde se habrán metido los peces? ¿Se habrán congelado en este mar, maldito? Tanta charla para nada Ni una cosa secundaria ni nada Uy vaya, este sitio Qué guapo, ¿no? Ah, claro Que está congelado todo Es lo que acaba de decir él Qué fuerte ¿Cómo llego? ¿No puedo llegar? No entiendo No puedo llegar allá arriba Ah, que no es por aquí Joder Pues qué alegría, tío Me falta una habilidad Me falta un doble salto Vale, entonces tengo que ir por la izquierda ¿No? Y subir ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado, coño? Si he entrado aquí Puede ser por aquí Vale, por ahí no Joder, por aquí tampoco puedo entrar Tío Ay, ¿por dónde es? Solo me queda este camino de aquí Que por ahí creo que no se podía subir Aquí abajo no se puede bajar Encuentra dos nuevos poderes del tiempo Joder, pues estoy pescando ¿Qué poderes tengo? Nada, este El de volver atrás en el tiempo Bueno, el de volver a la figura de atrás Y poco más Por aquí no puedo entrar Ahí no puedo ir Aquí abajo tampoco No sé qué coño tengo que hacer Ahí no puedo bajar tampoco Aquí no puedo subir Me falta un doble salto A ver, entiendo que tengo que Buscarme las castañas por otro lado Quizá por aquí, por el bosque No, ahí no Ahí tampoco Quizá por aquí Por aquí, creo que no Esto no lo explore, ¿no? Mira, pu, 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 pu Puede ser por aquí I know I know A ver Un fight ¡Vamos! Pío esto Ya que estoy Va a ser un poco coñazo, ¿no? No Era ansia Bueno, déjame reaccionar Cabrón ¿Dónde era? Ah, era aquí ¿Y por qué? Porque está marcado con una X Ya lo pillé Esto ya lo pillé Maravilloso, gracias Vale, tío Entiendo que nos vamos a ir Al refugio primero A ver si hay algo nuevo Y de aquí Ni puta idea, ¿eh? Mira, tiene algo nuevo, creo Bienvenido Uh, el arma de nivel 2 Dale Vale Ah, y también las de nivel 3 Pavo blanco Dios, tiene mil cosas Tempestad No sé qué Voy a agarrar, supongo Ah, no, me quedan 3.000 Si puedo subirme más cosas Voluntad de no sé quién Pua, lo que voy a pegar ahora con las espadas Aumenta en gran medida la potencia de los ataques Mama Más 2, gloria No sé quién Con la salud al máximo Pego más A mí me lo voy a dar Vale O sea, la primera hostia que yo pegue Con la vida al máximo Mata a un boss entero Bienvenido Otro jerje Rayham shit Emite un sonido especial Para indicar que hay un cofre Del tesoro en las proximidades Reduce ligeramente el daño del entorno Otra poción Y la eficiencia de las pociones Ya me he quedado sin dinero Ah, mira, esta me va a dar la pista Es verdad Una pista Necesito acceder al foso de las arenas eternas He visto la entrada El Simorgh lleva miles de años bloqueando el camino con sus garras Es uno de los pocos lugares en los que nunca he conseguido entrar Tiene que haber alguna forma de romper los sellos mágicos Con los poderes de las plumas del Simorgh Ya he encontrado Sé que hay una más en el lugar más secreto de todos En los archivos sagrados El camino está lleno de giros y vueltas Tendrás que devanarte los sesos para llegar Además Hay un psicópata que nunca se da por vencido También vi otra pluma muy, muy lejos En el bosque Puedes llegar allí a través de un pasadizo secreto que hay en la cumbre del puerto hundido Solía ser un lugar apacible Hasta que llegó aquella mujer extraña Y lo convirtió todo en podredumbre No sé qué plumas tienes Pero espero que esto te ayude Eh... Me ha dejado igual Eso no puedo abrirlo Ah, por aquí ¿Puede ser por aquí? Ahí no se puede O si no, por aquí Y en los archivos, dice Eso no puedo abrirlo Eso tampoco puedo entrar Tendría que poder matar al... Uy, aquí ¿Será por aquí? No, no Tienes que comprar algo para el ascensor donde estás Una llave Una llave Te digo dónde Pero déjame, Manuel Coño, déjame jugar un poco, tío Estás ahí Espérate Vale, un par de profecías Uh, un fragmentito Vale Vale, en los archivos y en el bosque Vale Archivos y bosque Mira, aquí abajo hay algo Ah, pero aquí no puedo entrar ¿Por qué no puedo entrar aquí? ¿Y cuál era el ascensor de la llave, tío? Uf, qué paliza le doy ahora ¿Puedo hacer algo aquí? Ah, no, aquí no puedo hacer nada ¿Aquí qué hay? ¿Cuál es el ascensor? Ah, este Vale, este de ahí Es aquí Entiendo que puedo Ir a un lugar más bajo Ahora puedo bajar Y hay una entrada ¿Es este el lugar secreto? León radiante Aumenta ligeramente La acumulación de ácero Por cada bloqueo ejecutado Basuroide Hostia, que se puede ir Hacia arriba, tío La madre que me parió Vale, lo guardo ¿Puedo seguir bajando? Hacia las profundidades Del más allá Vale, por aquí ya he ido Aquí no es Entonces tenemos que ir Ah, mira, aquí estaba el bicho ese Pero, joder Vete tú para allá ahora Lo que Voy a ir al bosque Voy a ir al bosque, ¿vale? Vamos a buscar la pluma del bosque Ha dicho que en el bosque Así que vamos para allá La del archivo Igual la del archivo Hay que matar al Al carcelero ¿Sabes? Para que nos dé la llave Y con las llaves Abrir las puertas Emanuel Que no me hagas Backsitting Dejando un poco mi rollo Sí, yo en un ratillo Me tomaré un descansillo ya Quiero ver si puedo hacer el bosque Y lo dejo por hoy Vale, por aquí no puedo subir Ni hacer nada A ver, por Dios Perdón Vale Voy a probar por aquí Y si no Voy a bajar por aquí Y si no, pues Me dejo matar o algo Au Aquí Árbol de... Ah, mira El árbol de soma Es verdad Que por aquí Nunca hice nada Ah, pero por aquí No puedo hacer nada Vale, no puedo hacer nada aquí Ja, ja Está bien Vale Y si no, pues Por aquí abajo quizá Pues por aquí Es una puerta de esas Que no se puede abrir Y por aquí hay un ojo Que no puedo hacer nada Por lo cual A ver si es por aquí abajo Madre mía Vaya pateada Me tengo que pegar Sí, lo voy a subir a YouTube Por partes, sí A ver Me habría gustado hacer El juego en dos partes Pero no sé cuánto dura Supuestamente dura 18 horas No creo que me dé tiempo A hacerlo en dos En dos partes Hasta luego, Manuel A ver A ver si es por aquí Puerto hundido Madre mía Estoy muy hambriento Gente A ver si por aquí Puedo resolver esto Uy ¿Qué coño es eso? Fragmentos de memoria Aumenta el número De fragmentos de memoria No olvides capturar Imagens de todo Lo que te rodea Con frecuencia Ah, qué guay Vale Vale, es por aquí Nice ¿No estoy finalmente? No Hay que hacer más pruebas Tengo que hacerme Otra resonancia magnética Tengo que ir A medicina preventiva Supuestamente Para algo de una vacuna Coño Vamos que no Mira por allí Hay una marca roja Allí Vale Vale Hay que ir Salas de arriba Vale Vale Bien Zona nueva Esta La vacuna De las oros Una Vale De arriba hay algo Mira Posso ir por aquí Puede que tenga La enfermedad de Chrome Bracónico Vale Esto está bastante bien Vale Por aquí abajo O por la derecha Hostia Hay mucho camino Por la derecha A ver A ver Puedo hacer esto Malo que pego Como se nota el daño ahora Ahí puede haber algo Eres gilipollas Bicho de mierda Puede que haya algo Pues un tontito Lo que hay Aquí Ascensor Vale Un segundo Ah mira Puedo romper con el arco También No lo sabía Qué coño ¿Qué coño es esto? Mua Mua Cabrera de mierda Mua 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 Wuh Bien Dios, doble cofre No hay nada en los cofres, solo dinero Saldrá bien, ya verás Eh, hay un recuerdo ahí ¿Cómo se accede a él? Así Así se accede a él Ok, vamos por aquí, por la derecha Quiero terminar esta zona, chicos De verdad Cuando completemos esta zona Me voy a la mierda Tengo un hambre ya Es brutal el hambre que tengo Vale Por aquí nada ¿Qué cojones es esto? Al putísimo límite Ahí no puedo llegar, ¿no? Es que no sé si seguir por aquí abajo ¿Puedo hacer esto? No Oh, pero esto sí Lo que juego, ¿eh? Ah, por aquí no se puede acceder Tienes que ir por aquí Qué mierda, tío Por ahí no se puede Por ahí no se puede Fua, lo que pego Vale, vamos a dar la vuelta Por aquí arriba Por si hay cosillas Más que nada ¿Lo puedo subir por ahí? Ah, que no me quedan botis Necesito algún árbol por aquí Buah, como me muera Otro mímico Por forzar Ah, que es verdad Que explotaba No me ha querido, me ha matado Bien Una curita, porfa Una curita para este pobre de Carrie Me quiero morir ¿Dónde estoy? Ah, bueno No es tan lejos Además, tenemos el atajo Vale, vale, vale Pensé que estaba más lejos la entrada, tío Uf, me iba a dar un Una embolia Bien ¿Arriba había algo? No Por favor, tío Que pesa enemigos Que tengo mucha prisa Por favor Vale No hay nada aquí Eh, vale Ya tengo 1500 cristales ya Estoy farmando muy rápido ahora Vale Un momento Vale Se nota el daño Se nota muchísimo el daño aumentado ¿Verdad? Que flipas, tío Había cosas arriba Creo ¿Verdad? Pero no puedo llegar Vale, falta un salto doble No importa No sé que no sé No voy a ver No voy a ver Una habitación Ahí Arbolito ¿Qué ha sido eso? ¡El Manuel se ha suscrito con el Tier 1! ¡Qué grande, Manuel! ¿No te habías ido a dormir? ¡Grande, Manuel, con este Tier 1! ¿Dónde estoy? Esto es parte del bosque Venga, buenas noches Buah, como los destruyo ahora, eh ¡Qué juegaso, tío! ¡Epa! ¿Qué haces? Me ha patado en la boca, me ha metido Eh, aquí hay algo La caída de la tribu Ircania ¡Ey! ¿Qué tienes aquí? Tío, es que jugablemente el juego se siente muy bien Tío, jugablemente es una delicia el videojuego Te sientes speedrun De lo bien que vas, ¿sabes? Te sientes un putísimo speedrunner, tío ¡Cuyo! ¡Joder, vaya bestia! Vale Tenemos camino por la izquierda y camino por la derecha Por cual voy A ver si por aquí no hay camino Me estás tocando los cojones, loco No puedo hacerle nada Vale, ahora Espero que no respawne los ends estos Vale, bien Vale, pues no sé si izquierda o derecha Tengo ni idea por cual de los dos lados Ok, mucha ¿Tengo un teleport? Sí ¿What? ¿Hay un árbol aquí? No lo he visto ¿What? Algo el de Soma Hay una cara horrenda ahí arriba ¿Qué cojones es esto? Mira, hay un camino aquí Por cierto, en el bosque no he encontrado a la niña que me vende los mapas Por favor, dejadme curarme Yo pego, pero ellos también me pegan Oye, voy por la derecha A ver qué hay por aquí Antes de seguir por aquí Es que hay como demasiados caminos Mira, aquí también hay un camino Ah, que el bicho vuelve a reaparecer Joder Bueno, pasando de él, ¿no? Con un poquito de suerte Es un camino sin salida Este Lo exploramos y ya está Árbol de Soma Ah, vale Que es una localización nueva La llama eterna del extremo oriental del monte Caff Se ha mantenido encendida desde que se forman las montañas Ahí va durante siglos El resplandor del astra Guía los pasos de los navegantes en la oscuridad de la noche Y nos guía a todos en la oscuridad del espíritu Ah, pero aquí no puedo continuar Vale Perfecto No puedo hacer nada aquí Ideal Voy por la izquierda Espero que no sea esa zona muy larga, ¿eh? Que voy ya cansadillo Bueno, a ver si me puedo hacer esta zona Si que me maten los Sonic a estos Eh ¿El combate? Ok Vale Me sirve Sale secreta Otra puerta de estas amarillas, tío Voy a poner Voy a poner un candado mejor Tío Tío, puede dejar de haber 50 entradas diferentes Estela Estela, de calor Coño, un Sonic Ahí se va a quedar No quiero pelear contra él Están rotos Vale Esto que es por aquí Buah, esta zona es enorme Ay, señor Ay, Dios mío El señor Mickey Se supone que es Corki Cabrones Pero, ¿por qué me choco ahí? Me quiero morir Ahora Ahora Coño, una herpía ¿Por qué no es? Por la derecha Ala, los pinchos A ver Igual Puedo llegar Correcto Sin puta piedad Con estos mierdas Que me matan, eh Escúchame Si encuentro un arbolito Lo dejo, chicos ¿Vale? Estoy ya bastante cansado Estoy yendo como con mucha prisa Porque me noto ya cansado Para que seguir forzando En cuanto consigamos un arbolito Chapamos Ahí va Estoy a punto de morirme No paran de ponerme Hostia puta ¿Me curas? Vale, me curo un poquito ¡Ah, que los cura! ¡Ah, que los cura! Vale, muertos los dos ¿Ya? Bien ¡Uf! Arbolito aquí Chicos Arbolito aquí Creo ¿No? Si, ¿no? Es por aquí ¿Cómo hago esto? ¿Cómo coño hago esto? Ah, con el clon De verdad De verdad No Si Gracias Gente Quería yo sin vosotros Vale Vale, por ahí no se puede ir ¿Dónde está el arbolito? Coño ¿Está en la estatua? Ah, por ahí no se puede Arbolito Gente, pues aquí Acaba el episodio de hoy ¿Vale? Me ha Flipado este juego Posiblemente no creo que lo hagan Tres episodios Parece que a este ritmo Perdón, en dos episodios A este ritmo Posiblemente lo hagamos en tres ¿Quieres dejar de activar eso? Pero bueno Deja tu like Vente a Twitch mañana Vente a Twitch Sí, a Twitch Y ya lo continuaremos mañana ¿Vale? Ahora vuelvo Gente, no os vayáis Que me despido de vosotros Como debe ser Cierro el vídeo Chao Mamagüevo Digo ¿Vale? ¿Vale?